Bien, bueno, nuevamente agradecerles por estar aquí en una tarde de sábado, que siempre es complicado a todos, ¿no? Y segundo, darles la bienvenida a este curso que tiene siete fechas, siete sesiones, ¿ok? Ya va a entrar seguramente más tarde, nos va a acompañar la dirección de la escuela o alguna de las autoridades para poder darles más detalle. Bien, yo aprovecho para agradecerles, agradecerle a la escuela y a la universidad a haberme invitado a compartir con ustedes este curso, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos el día de hoy con lo que es las ventajas y desventajas de lo que son los tratados de libre comercio, ¿de acuerdo? Ventajas y desventajas de lo que son los tratados de libre comercio. Bueno, entonces creo que ahí realmente me parece que es un tema incluso hasta un poco controversial, ¿ok? Pero no podemos nosotros llegar a una conclusión sobre ventajas y desventajas sin conocer un poco acerca de los conceptos, acerca de qué tratados de libre comercio tenemos nosotros, ¿bien? Bueno, primero las presentaciones del caso, ¿no? Es algo que a mí siempre me gusta hacer. Las presentaciones del caso en las clases presenciales, pues esto es, trato de que sea un momento agradable, ¿no? Donde nos conocemos todos y vemos quiénes somos, ¿no? Aquí no lo podemos hacer, pero según las inscripciones, los registros que me han comentado, tengo entendido que hay alumnos, una gran cantidad de alumnos de la universidad, lo cual me da gusto, ¿no? Y también hay empresarios, ¿ok? Y también hay varios empresarios y entendidos además de la academia. Entonces, me parece genial. Tenemos nosotros entonces, tenemos un público variopinto, digamos, ¿no? Bueno, entonces, nuevamente les agradezco por acompañarnos, les agradezco por acompañarnos. Sé que sábado es un poquito pesado, ¿no? Vamos a tratar de hacer esto ameno y que no sea en realidad un tema muy conceptual, ¿no? Sino que podamos entendernos. Bueno, mi nombre es Roberto López Guerra, soy ingeniero industrial de profesión. Enseño en la escuela de administración, llevo unas escuelas de la Universidad San Martín de Porres en la Figuera de Quipa. Ok, soy docente universitario. He trabajado toda mi vida profesional en empresas de exportación, ¿no? Y ahora me encuentro trabajando en una empresa de exportación que se llama Nativa, porque nosotros exportamos al mercado europeo, ¿no? Y tengo una maestría en operaciones y logística, y realmente el tema de exportaciones hoy en día es un tema complejo, ¿no? Complejo en la coyuntura que tenemos, es un tema complejo, ¿no? Pero creo que primero hay que entender la envergadura del problema, ¿no? Ver la situación en la que nos encontramos. Realmente conversaba yo con algunos alumnos el día de ayer, los alumnos de Juegos de Negocios, y les decía, todas las empresas realmente estamos tratando de salir en este momento. Nos hemos encontrado con una crisis, ¿no? Una crisis de un día al otro, ¿no? Y se nos siguen sumando, se nos siguen sumando crisis, ¿no? Pero, bueno, entonces no hay mejor punto de partida que conocer la situación real en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, nuevamente, bienvenidos. Como les dije, mi nombre es Roberto López, y va a ser un gusto acompañarlos en esta tarde, ¿no? Seguramente ustedes dirán, eso le debe decir a todos con los que lleva sesiones de clases o seminarios, ¿no? Y están en lo cierto, eso les digo a todos, ¿no? Pero realmente en esta ocasión es un verdadero gusto, porque es además la universidad en la cual yo trabajo, y me da este gusto que estemos desarrollando eventos como estos, ¿no? Como les dije, en un momento nos estarán acompañando por parte de la dirección para comentarles más acerca del programa, acerca de este curso bastante interesante, y que me parece además una iniciativa importante, ¿no? Me parece una iniciativa importante porque ahorita todo el sector de exportaciones, tanto de bienes como de servicios, definitivamente es un sector que se encuentra golpeado, ¿no? Se encuentra golpeado y necesitamos conocimiento, necesitamos iniciativas, ideas, ¿no? Y no solamente por parte del empresariado, ¿no? Sino necesitamos también aportes por parte de la academia, por parte del gobierno para poder salir adelante, ¿ok? Bien, como les comenté, yo he trabajado toda mi vida profesional en empresas de exportaciones, ¿no? Entonces, yo considero que en este punto de las exportaciones hay tres puntos de vista, ¿no? Lo que se conoce como la famosa triple hélice, ¿no? Lo que es la apreciación por parte del gobierno, lo que es la apreciación por parte de la academia, y por parte de los privados, ¿no? De las empresas, ¿ok? Esas son tres concepciones y cada uno tiene sus puntos de vista, ¿no? Lo que es la academia entenderá de una forma lo que es las exportaciones, ¿no? Ahí estarán los economistas con sus modelos econométricos acerca de cómo deben funcionar las exportaciones, ¿no? Por otro lado tenemos el gobierno, ¿no? El gobierno trata de dar herramientas, ¿no? Para poder facilitar las exportaciones, ¿de acuerdo? Y finalmente está el empresariado, ¿ok? Ahí está la empresa privada, ¿no? Que tiene una percepción más en campo y más objetiva, estoy seguro, sobre lo que son las exportaciones, ¿no? Y todos los instrumentos que como exportadores podemos nosotros tener, ¿no? Pienso que una de las apreciaciones más válidas es la del empresariado, ¿no? Porque finalmente, si bien es cierto, el gobierno existe y trata de brindar facilidades para que se pueda realizar y facilitar el comercio exterior, ¿no? Y la academia analiza, estudia y también desarrolla instrumentos para poder mejorar todo lo que es el comercio exterior, es finalmente el empresariado, el sector privado, ¿sí? Quienes son los que aplican esos instrumentos, ¿ok? Y son los que pueden dar una opinión más objetiva, ¿no? Los que pueden dar una opinión más objetiva. Bueno, yo, mi vida profesional me ha llevado por la docencia, ¿no? Entonces tengo, digamos, una apreciación desde el punto de vista académico, ¿no? Y también me ha llevado por el sector privado, ¿no? Y actualmente me encuentro en el sector privado también de exportaciones, ¿no? Entonces, tengo por otro lado una apreciación también desde el punto de vista empresa, ¿no? Más práctico, digamos, ¿sí? No he estado, no he trabajado nunca en una empresa pública, por lo tanto no tengo esa apreciación desde el punto de vista político, ¿sí? O los instrumentos, los marcos que corresponden a las empresas públicas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo lo veo esto en este punto como una ventaja, ¿no? Porque ustedes van a encontrar una serie de cursos, seguramente una serie de seminarios y de charlas por parte de entidades del gobierno, ¿no? De Ministerio de la Producción, seguramente de algunas entidades que apoyan también a estos ministerios, ¿no? Y que tienen apreciaciones un poco más políticas, ¿de acuerdo? Entonces, mi idea el día de hoy ha sido traerles una apreciación un poco más centrada en lo que es la parte privada, ¿sí? Yo quiero transmitirles un poco de la experiencia, al menos lo que yo he pasado, bueno, los años que vengo trabajando en exportaciones y lo que he pasado estos meses también, ¿de acuerdo? Con el hecho de la pandemia, analizado lógicamente en el marco de los tratados de libre comercio, ¿sí? Entonces, vengo yo también a comentarles un poco de la experiencia que yo he pasado, ¿ok? Estos meses, ¿cómo ha sido la situación, digamos, en el campo, en la cancha, con respecto a lo que es comercio exterior, ¿no? Creo que por ahí tengo algunos participantes que también pertenecen a empresas, ¿no? Entonces, seguramente vamos a coincidir ahí en algunos puntos, ¿no? Y en otros podemos discrepar, ¿sí? Este tema de tratados de libre comercio, en realidad, es bastante amplio, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los marcos de cada uno de los tratados de libre comercio, pues tiene diferente documentación, diferente marco, diferente estructura, diferentes instrumentos, ¿no? Entonces, es bastante amplio, ¿sí? Pero aquí vamos a tratar de presentar la mayor parte de la información que yo he podido investigar con respecto a tratados de libre comercio desde el punto de vista académico, ¿no? Y por otro lado, transmitirles un poco la experiencia desde el punto de vista empresarial, ¿ok? Esa es mi idea, o al menos es mi intención el día de hoy, poder comentarles un poco una apreciación. Que algunos de repente podrían discrepar, ¿eh? No tengo ningún problema. Puede ser que algunos discrepen con la apreciación que yo tengo con respecto al comercio exterior y sobre todo con el tema de los tratados de libre comercio, ¿de acuerdo? Bien, yo costumbro desarrollar mis clases, al menos al inicio, con lo que le llamo un timing, ¿no? Un timing, ¿sí? Esto ya por tiempo ya no lo he seguido haciendo en las clases, pero pienso que siempre es útil, que nos va a marcar en estas horas que vamos a compartir cómo vamos a llevar la sesión, ¿bien? Entonces, hemos empezado con lo que son las apreciaciones. Luego vamos a hablar de antecedentes, de lo que son los tratados de libre comercio. Vamos a conceptualizar un poco algunas cosas, ¿sí? Para poder entendernos con respecto a lo que es un TLC y por qué es adecuado tener TLCs, ¿no? Luego vamos a hacer una vista rápida por los TLCs más importantes que tiene el Perú en este momento, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño receso, luego a mitad de la sesión, ¿no? Un poco para estirar las piernas, tomar un poco de agua. Luego vamos, volviendo del receso, vamos a conversar sobre lo que son las ventajas y las desventajas. Ya con ese marco que hemos discutido inicialmente, vamos a ver cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de los TLCs, ¿de acuerdo? Luego, ya casi para terminar, vamos a hablar de la agenda pendiente, o sea, que está pendiente todavía con respecto a los tratados de libre comercio del gobierno peruano. Y vamos a terminar con lo que son los posibles impactos post-COVID, ¿de acuerdo? Sobre lo que es el comercio exterior y los tratados de libre comercio. Ustedes van a tener una serie de sesiones más, entonces estoy seguro que todos los docentes van a tocar el tema de coyuntura, ¿no? Y seguramente todos los docentes también van a tratar de anticipar un poco y proyectarse, ¿no? Sobre cuál es el futuro, qué es lo que viene ahora, ¿no? 2020, lo que resta del 2020, lo que resta del 2021 y para adelante, ¿no? Con respecto al comercio exterior, ¿no? Que ese es un punto bastante sensible, bastante delicado, ¿bien? Ok, entonces iniciamos, ¿de acuerdo? El objetivo entonces de hoy, de esta sesión sobre tratados de libre comercio, es entender qué son los tratados de libre comercio, ¿no? Hacer una visca por aquellos, los TLCs más importantes que tiene el Perú, ¿no? Y al final hablar sobre las ventajas y desventajas de estos TLCs, ¿no? Esos son nuestros objetivos, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, ¿bien? Bueno, me da gusto, tengo varios alumnos de la universidad, veo, en los grupos, ¿no? Sobre todo, yo enseño en la universidad normas internacionales de calidad, enseñanza estadística, enseño gestión de empresas de servicios, operaciones, ¿no? Me da gusto ver a varios alumnos en el aula, que se hace un sábado en la tarde y que no tienen además la obligación de estar aquí, pero me da gusto, bienvenidos. Y aprovecho también, chicos, aprovecho para compartirles un poco de esta semana, de esta semana que ha pasado, esta semana que ha pasado, hemos tenido varios alumnos que nos han comentado que en las pruebas han dado positivo, ¿no? A esta COVID, ¿no? Sin embargo, yo quiero felicitarlos, ¿no? Quiero felicitarlos, quiero aprovechar esta reunión, me tengo más gente para poder felicitarlos, ¿no? Por las ganas, ¿no? Por las ganas de seguir adelante, no están preocupados por sus notas, están preocupados por cómo van a recuperar, ¿no? Entonces, yo pienso que la situación que vivimos hoy en día es complicada, es compleja, ¿no? Pero a mí me da mucho orgullo ver alumnos de la universidad que, pese a tener este problema, ¿no? Que es un bache, estoy seguro que va a ser un bache que lo van a superar, ¿no? Están más preocupados en ver cómo van a recuperar su nota, ¿no? Y están tratando de entrar a clases y cumplir con los trabajos en la medida de lo posible, ¿no? Quiero felicitarlos desde aquí, ¿no? Y espero que todos les damos el apoyo dentro de lo que podemos, ¿no? ¿Ok? Realmente la situación que vivimos como país y como humanidad realmente es complicada, pero pienso que estos espacios donde seguimos desarrollando este intercambio de conocimiento, ¿no? Donde mostramos ganas por seguir aprendiendo, ¿ok? Son un buen punto de partida, ¿no? Para superar esta crisis, ¿bien? Ok. Entonces, están marcados nuestros objetivos. Entonces, vamos a empezar con la parte de lo que son los antecedentes, ¿de acuerdo? Primero, antecedentes de los tratados de libre comercio. El Perú es un país megadiverso, ¿no? Eso lo sabemos, lo sabemos todos y desde pequeños nos enseñan que el Perú es un país megadiverso, ¿no? Pero, ¿qué significa que el Perú sea un país megadiverso, ¿no? En cuanto a fauna, en cuanto a flora, en cuanto a ecosistemas, ¿no? El Perú es uno de los 17 países megadiversos del planeta, ¿no? Entonces, en el mundo hay 17 países llamados megadiversos, ¿no? Estos países megadiversos en conjunto registran por lo menos las dos terceras partes de todas las especies vertebradas distintas a los peces y las tres cuartas partes de especies de plantas, ¿no? Ok. Miren, entonces, los 17 países megadiversos en conjunto son 17 países llamados megadiversos, ¿no? Que registran por lo menos las dos terceras partes de las especies vertebradas, no hablando de peces, y las tres cuartas partes de las especies de plantas, ¿no? En el mundo. El Perú es uno de estos países megadiversos, ¿ok? Estos son el resto de... Estos son todos los 17 países megadiversos en el mundo, ¿no? El Perú es uno de los 12 países más ricos en diversidad biológica, con 84 zonas de vida de las 117 posibles. Tiene 28 de los 32 climas del mundo. Además, cuenta con 25.000 especies de flora, lo que representa el 10% de la diversidad existente en el mundo. Es el primer lugar en número de especies de peces, ¿no? Tenemos 2.000 especies. Ese ocupa el segundo lugar en número de especies de aves, 1.834. Tercer lugar en anfibios. Quinto lugar en reptiles, ¿no? El Perú es el primer país en variedades de papa, maíz, ají, granos, andinos, tubérculos, raíces. Y es el cuarto país en superficie de bosques. Tenemos 70 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Somos, en realidad, un país con recursos naturales interesantes para el resto del mundo, ¿no? Todos coincidimos que realmente el Perú es un país bendecido en cuanto a biodiversidad, ¿no? Somos un país que tiene una gran biodiversidad, ¿no? Y tenemos recursos naturales que son interesantes para poder comerciar con cualquier parte, con cualquier país del mundo, ¿no? Pero para poder desarrollar este comercio, pues hay que desarrollar alianzas de largo plazo, ¿no es cierto? Pero para poder hacer estas alianzas de largo plazo hay que poner las reglas claras, ¿ok? Entonces, es aquí donde nace la necesidad de estos tratados de libre comercio, ¿no? Y la necesidad de poder comerciar con reglas claras, ¿ok? Y establecer alianzas de largo plazo, ¿no? No negocios de corto plazo, ¿no? ¿Por qué es importante firmar un tratado de libre comercio? La necesidad de promover la integración comercial como mecanismo de ampliación de mercados es bastante clara en el caso del Perú, ¿no? Cuyos mercados locales, por nuestro reducido tamaño, ofrecen escasas oportunidades de negocio y por parte de creación de empleos, ¿no? La mayoría de las industrias, ¿no? Siempre hablan de un mercado local y un mercado de comercio exterior, ¿no es cierto? Tenemos nosotros la oportunidad de comerciar localmente y también hacer un comercio exterior, ¿no? Definitivamente, en cuanto al comercio exterior, nosotros tenemos márgenes de ganancia muy diferentes, ¿no? Y eso las empresas que manejamos comercio exterior sabemos la diferencia que hay en cuanto a volumen de mercado, a densidad de mercado, ¿no? Y en cuanto a poder adquisitivo del mercado, ¿no? Entonces, definitivamente comerciar es una necesidad para la industria peruana, ¿no? Pero realizar comercio exterior es una necesidad para las industrias peruanas, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Tengo algunas preguntas. Bueno, si el tema está justo con lo que estoy tocando, lo desarrollamos. Si no, trato de colocarla en el momento que lo toquemos, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Entonces, los tratados de libre comercio forman parte de una estrategia comercial. Habíamos dicho que lo que nosotros tenemos que hacer para poder aprovechar eficientemente los recursos que tenemos es establecer estrategias de largo plazo, ¿no? Estrategias de largo plazo, ¿sí? Para poder tener los mejores rendimientos, ¿sí? Sobre comercio en nuestros recursos, lo que tenemos que hacer es buscar estas relaciones de largo plazo, ¿no? Entonces, buscamos consolidar mercados para los productos peruanos con el fin de desarrollar ofertas exportables competitivas. Este concepto de ofertas exportables es muy interesante, ¿no? El hecho que nosotros tengamos recursos, ¿sí? O que tengamos una industria no quiere decir que tenemos una oferta exportable, ¿de acuerdo? No quiere decir que tengamos nosotros una oferta exportable, ¿sí? Para poder entender y para poder desarrollar realmente una oferta exportable y más aún competitiva, ¿no? Nosotros tenemos que tener una industria que cumple estándares de calidad, ¿no? Que cumpla, que tenga los suficientes volúmenes, ¿no? Que tenga las empresas de servicio también que complementen adecuadamente toda la cadena productiva principal, ¿ok? Es decir que no basta solamente con tener el recurso natural, ¿sí? No basta solamente con tener el recurso natural, sino que nosotros necesitamos desarrollar servicios a lo largo de toda la cadena productiva. Necesitamos tener los volúmenes adecuados, ¿no? Y ese es un gran problema para las empresas peruanas, ¿no? El tema de volúmenes, ¿no? Si hablamos en productos no tradicionales, ¿ok? Nosotros tenemos el gran problema de que nosotros no desarrollamos grandes volúmenes y menos todavía economía escala, ¿no? Menos todavía economía escala, ¿sí? Conversaba con algunos alumnos en clase sobre este concepto de economía escala, ¿no? Cuando nosotros logramos realmente tener volúmenes suficientes, ¿sí? Que nos permitan reducir los costos tipos unitarios, ¿no? Esos costos tipos unitarios que te permiten poder tener costos competitivos y finalmente tener precios competitivos, ¿ok? Es en este punto donde tú puedes empezar a tener ofertas exportables, ¿no? Entonces, una oferta exportable requiere tener volumen, tener estándares de calidad, ¿ok? Requiere tener servicios complementarios. No basta con tener los recursos, ¿no? No basta con tener los recursos. Aún así sea en productos tradicionales, ¿no? Aún así sea en productos tradicionales. Necesitamos desarrollar realmente ofertas exportables. Y eso es lo que gran parte de las industrias peruanas no logramos tener, ¿no? Por eso es que no podemos posicionar diferentes productos adecuadamente en el mercado, ¿ok? Por ahí tengo una pregunta. Yulisa, ¿me escribes, por favor, al chat lo que gustes? Me acuerdo si tienes alguna consulta o algo, Yulisa, es Aguilar. Me escribes y lo vamos resolviendo. ¿Bien? Para que no se corte la sesión. ¿Bien? La experiencia muestra que los países que más han logrado desarrollar en los últimos años son aquellos que se han incorporado exitosamente al comercio internacional, ampliando de esta manera el tamaño de mercado para sus empresas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para poder desarrollarnos como industrias necesitamos comerciar internacionalmente, ¿no? Es en el comercio internacional donde realmente logramos desarrollar competitividad en nuestros productos y servicios, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? El Perú no es solamente un país de exportación de productos, ¿no? El Perú no solamente exporta productos. Hay un evento muy interesante aquí en el Perú que se llama el ServiSami, ¿no? No sé si algunos de ustedes han escuchado el ServiSami, que también está promovido por Minsetur, ¿no? Participa ADEX, participan la Asociación Nacional de Industrias, los principales entes que impulsan las exportaciones, ¿ok? Apoyan también lo que es la exportación de servicios, ¿ok? La exportación de servicios, ¿sí? El Perú es un país que tiene servicios que también son pausibles de desarrollar una oferta exportable. Tenemos algunos servicios que no dejan de ser interesantes para la exportación, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país que exporta programación, ¿sí? El desarrollo de programas, ¿ok? Como servicios, ¿no? Tenemos nosotros una buena calidad, ¿ok? Y volumen de lo que es desarrollo de programación, ¿no? O sea, aquí hay muchas universidades, institutos que han formado muy buenos programadores, ¿no? Y estos se han desarrollado servicios de exportación en cuanto a programas, ¿no? Yo les comentaba, hace algunos años, yo tenía un proyecto determinado con desarrollo de software donde tenía varios programadores, ¿no? Y yo perdí ahí a dos programadores, ¿no? Que renunciaron al proyecto porque les ofrecían, en ese momento, les hablo ya, hace unos años, ¿no? Tenían la oferta de una empresa, el extranjero, que les permitía trabajar en su casa, ¿no? Y hace unos años, ustedes entenderán que no es como en el inicio de esta pandemia, ¿no? Donde ya el teletrabajo se nos ha vuelto algo bastante común, ¿no? En ese momento, el tema de trabajar en su casa, todo lo que es teletrabajo en el Perú, pues, algo era algo totalmente, este, novedoso, ¿no? Entonces, a ellos les ofrecían, este, el triple, ¿sí? La oferta era muy buena, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ellos trabajando para una empresa, este, una empresa internacional, ¿no? Que estaba comprando, este, servicios de capacidad, en realidad, de programación en todo el mundo, ¿no? Entonces, el Perú es un país interesante para, este, la exportación de servicios, ¿no? ¿Qué otro tipo de servicios, este, nosotros estamos exportando? ¿Qué otro tipo de servicios ustedes creen que, además, este, el Perú exporta? Todo lo que es gastronomía, también, ¿no? Ha crecido mucho el Perú en cuanto a lo que es, este, marcas, y el Perú realmente se ha vuelto, este, un referente, ¿no? En temas, este, gastronómicos, ¿no? Y hay muchas franquicias, este, peruanas, ¿no? Educadas, este, para los que quieran más información sobre esto, por ejemplo, hay una, este, la Cámara Peruana de Franquicias, ¿no? Y en este evento del Service Summit, pues, también, este, se negocian franquicias, ¿no? También, este, hay una, una negociación, hay una presentación ahí de marcas y franquicias. Entonces, la exportación de servicios, ¿no? No deja de ser interesante, ¿de acuerdo? Hay, hay, hay una buena, este, un buen nivel de exportación de servicios. Antes de la, de la pandemia, este, todo lo que eran servicios turísticos también, ¿no? Todo lo que era la, la industria turística, estaba, este, alcanzando un nivel interesante de crecimiento. Nuevamente, ¿no? Para poder tener, tú, este, un producto o servicio, este, que realmente pueda ser exportable, hay que desarrollar una oferta exportable competitiva, ¿no? En el caso igual del, del tema de turístico, ¿no? No por el hecho de que nosotros tengamos, este, atractivos turísticos interesantes, quiere decir que tenemos, este, productos turísticos, ¿sí? No, no quiere decir que si nosotros tenemos, este, atracciones donde, donde pueden ir, ¿sí? Eso ya es un producto turístico, ¿no? Eso hay que desarrollarlo, ¿no? A través de desarrollar los servicios, que tenga costo competitivo, que tenga toda la cadena de servicios suficiente para que el turista llegue, ¿no? Este, tenga, este, los servicios durante la experiencia, ¿no? Y luego de la experiencia, ¿no? Todo lo que es información. Edgar nos dice, Cuba exporta servicios médicos. Qué interesante ver, claro que sí. Cuba, este, exporta, claro, servicios, servicios médicos, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Este, yo he tenido la oportunidad cuando, este, en Chiquiritu, cuando hice básquet, por ejemplo, ser entrenado por entrenadores cubanos, ¿no? Entonces, imagínense, no solamente exporta especialistas en salud, ¿no? Sino también exporta especialistas en deporte, ¿no? En todo el mundo. Y uno de los cubanos que nos entrenaba, hasta nosotros, había estado por Europa también entrenando, ¿no? Entonces, realmente, Cuba ha sido un país interesante en exportación de servicios médicos y en lo que es, este, servicios de preparación deportiva, ¿ok? Entonces, esos ejemplos son interesantes, ¿no? Para que, este, países como, como el Perú no nos limitemos nosotros solamente a la exportación de bienes, ¿no? La exportación de productos, ¿no? Podemos hacer, este, mucho más, realmente. La exportación de servicios sigue siendo, este, interesante, ¿ok? Si bien es cierto ahora, por los temas, este, de COVID, ¿no? Por este tema de la pandemia, lo más golpeado, lo vamos a ver en números, ha sido, este, el área de servicios sigue siendo, este, interesante para el Perú, ¿ok? Sigue siendo interesante, este, para, para el Perú, ¿ok? Veamos algunos conceptos para, para poder ponernos de acuerdo, porque yo estoy seguro que sobre tratados de libre, este, comercio, ¿no? Si ustedes ya traen un bagaje, ¿no? Que traen ustedes, seguramente, este, algún conocimiento y expertise sobre lo que son estos, este, famosos tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, más que todo para ponernos de acuerdo, este, en algunos, en algunos conceptos, ¿bien? Que podamos entendernos ahí. ¿Qué es un tratado de libre comercio, también llamados los TLCs, ¿no? Los famosos, este, TLCs. Un tratado de libre comercio es un acuerdo integral firmado por dos o más países, o entre un país y un bloque de países, con el fin de establecer claras y transparentes normas, ¿no?, de intercambio comercial, fomentando el comercio al reducir las barreras de acceso a los mercados de cada país, ¿no? Es un acuerdo integral firmado por dos o más países, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que un tratado de libre comercio se podría firmar entre uno y otro país, o entre bloques de países, ¿ok? O puede ser firmado por un país y un bloque de países, ¿no? Caso, por ejemplo, Perú, este, firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Hay una pregunta de Edgar bastante interesante, ¿no?, que me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un TLC y un acuerdo comercial, ¿no? Un TLC y un acuerdo comercial. Van a encontrar ustedes, cuando busquen información sobre lo que son los tratados de libre comercio, van a encontrar ustedes el término TLC, ¿ok?, y ALC, ¿no? Los tratados de libre comercio, acuerdos de libre comercio, ¿no? Van a encontrar también lo que son acuerdos de promoción comercial, ¿ok? Estos no son más que términos legales, ¿no?, que definen el alcance, ¿sí?, del acuerdo al que se está llegando, ¿no? Es definen el alcance, ¿de acuerdo? Van a encontrar convenios, van a encontrar ACL, van a encontrar TLC, ¿de acuerdo? Van a encontrar diferentes términos, pero que al final lo que registra un TLC o un ALC, un convenio, es la voluntad de dos partes de trabajar juntas, ¿no? Y lo que refleja finalmente un TLC es la voluntad de dos partes, que lo ponen por escrito, ¿ok?, de llegar a acuerdos para poder comerciar, ¿no? Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante, ¿sí?, ¿qué quiere decir vinculante?, que es obligatorio, que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias. Ese término es importante, ¿no?, lo que son las preferencias arancelarias, preferencias arancelarias núcleas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios, ¿ok? Parece un poco, este, un poco de repente enredado, ¿no?, pero ahora vamos a ver, este, que no es, en realidad no es tan, no es tan enredado ese concepto, ¿ok? Entonces, partimos de la premisa que un TLC es un acuerdo, un acuerdo comercial. Ahora, ese acuerdo comercial en general es vinculante, ¿ok?, pero vamos a encontrar en algunos de los que vamos nosotros a revisar que no necesariamente tienen que ser vinculantes, o sea, no necesariamente tienen que ser de cumplimiento obligatorio, ¿ok? Que suscriben dos o más países, porque puede ser un país con un bloque de países, ¿no?, o entre dos bloques o un país como otro, ¿no?, para, este, acordar concesión de preferencias arancelarias, ¿de acuerdo?, de preferencias arancelarias, ¿sí? A fin de profundizar la integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos mercados otros aspectos normativos relacionados al comercio, como la propiedad intelectual, por ejemplo, las inversiones, la política de competencia, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones medioambientales, mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay muchos temas, además, ¿sí?, de solamente preferencias arancelarias que se conversan para la firma de un TLC, ¿no? Por eso es que la firma de un TLC, este, demora tanto, ¿no?, puede demorar, este, incluso muchos años, ¿no?, muchos años hasta su entrada, este, en vigencia, ¿no?, y aún así después tiene, este, algunas, este, revisiones, ¿no?, tiene algunas, algunas revisiones. Entonces, no solamente revisamos nosotros lo que son preferencias arancelarias, ¿no?, sino también revisamos condiciones, ¿no?, condiciones como, este, tema de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el ente en el Perú que regula todo lo que es, este, propiedad intelectual, ¿no? ¿Cuál es, en el Perú, el ente que regula lo que son los aspectos de propiedad intelectual? Indecopi, ¿no?, ¿cierto?, Indecopi, ¿sí? Indecopi es en el Perú, este, quien ve todos los asuntos de propiedad intelectual, ¿no?, sea caso de patentes, por ejemplo, sea tema de registro de marca, ¿no?, son las únicas, las únicas formas de protección de la propiedad intelectual, no, ¿no?, hay varias, ¿no?, hay varias, ¿no? Entonces, este es un punto importante para los tratados de libre comercio, ¿no?, poder ponernos de acuerdo sobre los temas de propiedad intelectual, registro de marca, es decir, los países para poder firmar un acuerdo de este tipo, tienen que estar, este, tienen que estar seguros de que se protege las patentes, por ejemplo, ¿no?, ¿ok? ¿Cómo yo comerciaría, digamos, con un país, ¿no?, donde sé que de repente mis productos, ¿no?, van a sufrir robo de diseño, por ejemplo, ¿no?, por robo de protocolos, ¿no?, entonces lo que yo he desarrollado en mi país con mucho esfuerzo, ¿no?, de ese desarrollo de tecnología que he logrado, de repente en el otro país lo van a robar, ¿no?, lo van a copiar, ¿ok?, sin ninguna restricción, ¿no?, lo van a copiar, entonces estas son algunas condiciones en las que hay que ponerse de acuerdo, ¿no?, el tema de los servicios financieros, por ejemplo, el tema de políticas, ¿no?, y todas son esas condiciones que se deben dar, este, adecuadamente, se deben dar adecuadamente para, este, poder firmar esos TLCs, ¿no?, por eso es que, este, les mencionaba que la firma de TLC, de un TLC, podría demorar muchos años, como es realmente, ¿no?, como en la práctica demora, este, muchos años, ¿no? Silvio nos pregunta, ¿de copias a nivel nacional y cómo sería a nivel internacional? Un punto interesante, este Silvio, que nos pregunta, ¿no?, nosotros tenemos en el Perú nuestro indecopio, ¿no?, a nivel internacional hay entes que regulan en cada país lo que es el registro también de propiedad intelectual, ¿no?, lo que es la protección de la propiedad intelectual, ¿ok?, hay, cada país tiene su entidad, ¿no?, además también hay entidades internacionales, ¿no?, donde si yo tengo algún problema, por ejemplo, si yo tengo algún problema de copia, este, de marca, ¿no?, este, lo que va a suceder es que yo tendría que hacer una queja inmediatamente a Indecopio, ¿no?, si yo tengo, este, propiedad sobre esa marca, sobre esa patente, ¿no?, Indecopio es quien tomará, este, acciones, ¿no?, ahora, Indecopio lo que va a hacer es comunicar, ¿sí?, comunicar, este, a la otra parte, ¿no?, de que está cometiendo, este, una infracción, ¿no?, sobre los derechos de propiedad intelectual, ahora, inclusive yo podría, este, levantar una demanda por daños y perjuicios, ¿no?, a ese nivel, ¿no?, yo podría levantar, este, o sea, hacer un problema legal, ¿de acuerdo?, ahora, en el, en otros países también hay, cada uno tiene sus entidades que regulan lo que es la propiedad intelectual, ¿sí?, ahora, ¿qué tipo de propiedad intelectual hay, solamente sobre el tema de marca, no, hay también el tema, por ejemplo, de patentes, para lo que son invenciones, ¿no?, yo puedo proteger también, este, por ejemplo, mis protocolos en el caso de un, de un, de desarrollo de un producto, ¿no?, mis protocolos, mis, mis formas de producir, ¿no?, todo esto yo lo puedo proteger por lo que se conoce como un modelo de utilidad, ¿no?, un modelo de utilidad, entonces, hay diferentes instrumentos para, este, poder proteger tu propiedad intelectual, ¿ok?, igual también otra cosa es proteger tu marca, ¿no?, entonces cuando yo desarrollo una marca, ¿no?, entonces yo voy a Indecopio y registro esa marca, ¿no?, ¿cierto?, registro esa marca como mía, entonces esa marca a mí me la dan, este, por diez años, ¿no?, yo tengo derecho sobre la marca que voy a, este, registrar por diez años, ¿no?, ahora, ojo que yo registro esa marca con un alcance nacional, ¿de acuerdo?, eso hay que tener, si yo quiero, este, quiero comerciar en otro país, pues tendré que registrarla también en ese país, ¿de acuerdo?, eso es muy importante, que las marcas tienen un registro con límite, este, con límite geográfico, ¿no?, y con límite también de tiempo, ¿de acuerdo?, si en diez años, pasan diez años, ¿no?, y yo no renové mi registro de marca, lo que, este, va a suceder es que alguien puede tomar, este, la marca sin problemas, ¿no?, la marca, ¿de acuerdo?, entonces, sí, hay, hay, hay serios problemas en lo que es cuestiones de propiedad intelectual, ¿no?, y una de las cosas que, que han mencionado para adelante, para mejorar, este, las condiciones aquí en el Perú, es justamente, este, fortalecer el de copia, ¿no?, no sé si ustedes han escuchado este mensaje de la nación de nuestro, de nuestro presidente, y hablaba de, este, fortalecer, este, de copia, ¿no?, porque realmente el tema de la propiedad, este, de, lo que es la protección de la propiedad intelectual aquí en el Perú, es, este, es algo que, que pienso que también debería fortalecerse, ¿no?, ¿ok?, eso, eso por, por, por un lado, ¿no?, entonces, ahora, eso es en cuanto al registro de, este, propiedad intelectual, ¿no?, pero también hay el tema de, este, normalización, ¿no?, normalización y estamilización, ¿no?, esa es otra cosa, ¿no?, entonces, para lo que es, este, esta firma de TLC, también hay normas internacionales, ¿no?, porque hay normas que se deben, este, cumplir, ¿sí?, dependiendo en los productos, ¿no?, ¿ok?, entonces hay normas, y todo esto se va discutiendo, este, cuando, cuando, cuando nos ponemos de acuerdo en un TLC, ¿no?, por eso es que cuando se discute un TLC, hay diferentes comités, ¿no?, que van discutiendo, este, por líneas de productos, por familias de productos, ¿no?, por, por áreas, ok, por eso es que la, realmente, eh, toda, toda esta negociación, porque es una, una negociación, es, toma, este, mucho, mucho tiempo, ¿no?, ¿no?, bien, eh, ok, entonces, eh, los TLC son de carácter vinculante, los tratados sí, los TLCs, eh, sí, sí son de carácter vinculante, los acuerdos no son de carácter vinculante, los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo, por lo que tienen un carácter de perpetuidad, el objeto es eliminar obstáculos al intercambio comercial, ¿no?, consolidar el acceso a bienes y servicios y favorecer la captación de inversión privada, ¿no?, lógicamente lo que es la firma de TLCs, impulsan la, este, la inversión privada, ¿no?, eso es, eso es, eso es muy importante, ¿no?, Sheila, Sheila nos pregunta, los tratados de libre comercio son la solución para sacar adelante al país, creo, Sheila, vamos avanzando un poquito y al final, este, nos, al final nos ponemos de acuerdo si es que, si es que realmente, cuáles son las ventajas y las ventajas, ¿no?, es decir, ¿qué tan convenientes son o no, este, para un, para un país, ¿ok? Bien, otros puntos importantes, las reglas de origen, cuando nosotros, este, firmamos un tratado de libre comercio, un acuerdo de libre comercio con un país, ¿ok?, hay que ponerse de acuerdo sobre, este, tema de las reglas de origen, ¿ok?, las reglas de origen son un conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía, ¿no?, ¿por qué existen estas, estas famosas, este, reglas de origen? Porque si yo firmo un tratado con la India, ¿no?, un tratado de libre comercio con la India, entonces, cuando yo comercio con la India, entonces, voy a tener yo que demostrar, ¿sí?, que, este, yo tengo mi producto producto, proviene del Perú, ¿no?, y cumple realmente, este, con ser primero del Perú, es lo primero, ¿no?, para poder tener, este, las preferencias arancelarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esto está lo que se conoce como reglas de origen, ¿sí? El origen de una mercancía, dice, es el vínculo geográfico que relaciona a una mercancía con un país determinado, ¿no? Lógicamente, si yo, este, tengo tratados de libre comercio, de acuerdo de libre comercio con determinados países, para poder, este, aprovechar los beneficios de ese tratado de libre comercio, primero tengo que demostrar que mi producto o mi servicio es originario del Perú, ¿cierto?, es originario, este, del Perú. Por eso existen lo que se conoce como las reglas de origen. El objetivo de las reglas de origen de un acuerdo comercial internacional es garantizar que solo las mercancías que califican como originarias de los países participantes de un acuerdo se beneficien del tratamiento arancelario preferencial pactado entre ellos, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar que es originario del Perú, ¿no? Así es posible evitar que países terceros que no son parte del acuerdo comercial internacional se beneficien de preferencias arancelarias que no han negociado, ¿no? Hay una práctica conocida como triangulación de origen, ¿ok? Y esto lo hacen con la cadena, toda la cadena logística, ¿no? Entonces lo que yo primero tengo que demostrar es que el producto o servicio que estoy exportando es originario del Perú. ¿Es lo mismo origen y procedencia? ¿Es lo mismo origen y procedencia? No, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. El origen de una mercancía es el lugar en donde se obtiene o se fabrica, ¿de acuerdo? En cambio, la procedencia es el lugar de donde se embarcan las mercancías para ser comercializadas en el exterior, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay que demostrar nosotros que tenemos origen peruano para poder aprovechar los beneficios de un determinado TLC, ¿no? Muy bien, Edgar menciona por ejemplo lo que es el certificado de origen, ¿no? Muy bien, con el certificado de origen yo demuestro que mi producto es local. ¿Quién da el certificado de origen? La Cámara de Comercio, ¿no? Las Cámaras de Comercio del Mundo son las que brindan estos certificados de origen, ¿no? De acuerdo al Tratado de Libre Comercio, si ustedes quieran aprovechar, o el Acuerdo de Libre Comercio, pues habrá un determinado formato de certificado de origen, ¿no? Entonces, este certificado de origen también hay que cumplir con una serie de pasos, ¿no? ¿Ok? Y ese es uno de los principales problemas para la empresa privada, ¿no? Yo diría, ya les dije que yo les iba a dar mi punto de vista como empresa, ¿no? Como empresa, como técnico, no tanto por parte del gobierno. Entonces, por ahí sí yo tengo una queja, ¿no? O sea, realmente los certificados de origen son muy engorrosos, ¿no? Yo pienso que las Cámaras de Comercio, al menos la Cámara de Comercio aquí de Arequipa, deberían mejorar muchísimo sus trámites para obtener certificados de origen, ¿no? Entonces, esto ahorita, por ejemplo, es un bache, ¿no? Para las empresas que exportamos, sacar un certificado de origen, es un tema todavía complejo, ¿no? Es un tema complejo y yo pienso que ahí se debe mejorar la operatividad, ¿ok? Entonces, en la medida que nosotros podamos mejorar la operatividad para obtener certificados de origen, vamos a ser más productivos en la parte de comercio, ¿no? Yo conozco muchas empresas aquí en Perú que prefieren no pasar todo el trámite de certificado de origen, ¿no? O sea, a ese punto, digamos, ¿no? O sea, después de que el gobierno ha negociado, este TLCs, ¿no? Ha negociado acuerdos, ¿no? Por la parte operativa, las empresas prefieren no hacer los trámites, ¿no? ¿Ok? Entonces, prefieren pagar impuestos. O sea, imagínense, o sea, a ese punto llegamos de lo engorroso y lo complejo que resultan algunos trámites operativos, ¿no? Ya van a tener ustedes, sé que tienen otros cursos más adelante de operatividad de comercio exterior, donde van a tocar el tema de certificado de origen, ¿no? Entonces, es un tema que creo que engorroso, pero es un tema engorroso lamentablemente por operatividad nuestra, ¿no? Porque realmente este es un instrumento que debería funcionar, ¿no? O sea, el tema de contar con certificados de origen, de mostrar la procedencia del Perú, o si estás importando algo, ¿no? Para poder aprovechar tú los beneficios de ese tratado de libre comercio, pues, este, hay que hay que demostrar también con certificados de origen del otro país, ¿no? Pues, ahí el instrumento es válido, ¿no? Pero lamentablemente por esta operatividad, este, se termina cayendo, ¿no? Esos beneficios y todo lo que, todos los años de negociación, pues, no sirven, no sirven de nada frente a procedimientos mal operativizados, ¿no? ¿Ok? Ese es mi punto de vista, ¿no? No sé si de repente en el público hay alguien de la, de la Cámara de Comercio, que de repente me lo podría reclutar, pero es algo que yo le he pasado en el campo en estos años y pienso que es algo que debe mejorar, ¿no? Los certificados de origen son obligatorios, no, Julio, no son obligatorios, ¿no? Pero para que tú puedas, este, aprovechar los beneficios, para que tú puedas aprovechar los beneficios de un tratado de libre comercio, este, tienes que demostrar el origen, ¿no? La procedencia, perdón, el origen, sí, el origen, ¿sí? Entonces, para poder aprovechar los beneficios de un tratado de libre comercio, tienes tú que sacar un certificado de origen, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, estás, este, no sé, exportando, este, faltas a, a la, a la China, ¿no? Entonces, tú tienes que sacar un certificado de origen para poder, este, demostrar que tu producto es peruano, ¿no? Y que, este, puedes, ahí, puedes asimilarte a los beneficios que tienen el tratado, ¿no? Entonces, eh, bueno, este es un tema que esperemos que vaya, este, mejorando, ¿no? Esperemos que, que vaya, eh, mejorando, ¿ya? Ok, ¿cómo estamos con nuestro, nuestro timing? Bien, entonces, ya hemos hablado, este, de lo que es, eh, hasta ahora, hemos revisado antecedentes y hemos revisado algunos conceptos de lo que es, este, lo que son los, los TLCs, ¿no? Vamos a entrar a hablar ahora de lo que son, este, los, los TLCs más importantes, ¿no? Menos que yo considero los más importantes, eh, en cuanto a, que tiene, que tiene el Perú, ¿bien? De acuerdo. Bien, el Perú posee 22 acuerdos comerciales establecidos, 6 por entrar en vigencia y 5 en proceso de negociación, ¿no? Eh, acuérdense que los, estos acuerdos pueden ser país-país, país-bloque o bloque-bloque, ¿no? Ok, de estos acuerdos el Perú tiene 22, ¿no? Que ya están establecidos, ¿sí? Y tiene además 6 por entrar en vigencia y 5 que están en proceso de negociación. ¿Ok? Primero está el acuerdo de promoción comercial Perú-Estados Unidos, ¿no? Perú-Estados Unidos, ¿sí? Este acuerdo se firmó en Washington en 2006 y entró en vigencia en 2009, ¿no? Miren, ¿por qué, por ejemplo, esa diferencia, no? Si se firmó ya en el 2006, algunos me dirían ¿por qué recién entró en vigencia en 2009, no? ¿Por qué esos, esos, esos años de diferencia, no? Eh, recién entró en vigencia cuando el Senado, este, norteamericano lo, lo aprobó, ¿no? Ok, entonces hay una serie de condiciones que pueden, esto, retrasar la ejecución o ya la, la, la operativización del Tratado de Vida Comercio, ¿no? Los principales productos que se exportan a Estados Unidos son minerales, metales, textiles, productos pesqueros, petróleo, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, páprica, alcachofa, uva, mango, mandarina y espárragos, ¿no? Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de las exportaciones de productos peruanos, ¿no? Y miren, pese a ser, este, uno de los mercados ya desde hace muchísimos años, recién en 2006, ¿sí? Se logró firmar este, este, este famoso TLC, ¿no? Recién en, en 2006, o sea, no tiene, no tiene, no tiene muchos años, ¿no? Garantiza el acceso preferencial permanente de las exportaciones peruanas a la economía más grande del mundo que es Estados Unidos, ¿no? Incrementa y diversifica las exportaciones, elimina distorsiones causadas por aganceles, cuotas importación, subsidios y barreras parancelarias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, este, nosotros con los TLCs hacemos acuerdos sobre preferencias arancelarias, ¿no? Esas preferencias arancelarias podrían ser, este, cero, ¿no? O, este, podrían ir eliminándose también paulatinamente, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, este, tú no vas a, este, poner una preferencia arancelaria sobre esta industria que tú quieres proteger, ¿no? O sea, caso, por ejemplo, así un caso extremo, ¿no? Nosotros, imagínense, no podríamos poner, este, una condición de preferencia arancelaria en el tratado de libre comercio con China, ¿no? Ok, si queremos, este, para, para el negocio textil, ¿no? Nosotros no podríamos liberar de aranceles, ¿no? Este, esto porque destruiríamos nuestra industria local, ¿no? Entonces, ahí es donde, este, hay que, lógicamente, en las negociaciones se van poniendo, este, de acuerdo a las diferentes, los diferentes gobiernos, ¿no? Y sus comités, ¿no? Van negociando, este, por líneas de productos, como, como les decía, ¿no? Y van negociando diferentes, este, condiciones, ¿no? Contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas a través del acceso al consumidor a productos más baratos y de mayor calidad, ¿no? Lógicamente, el tratado de libre comercio, el tratado de libre comercio, sí que permite un acceso aquí a, este, productos, ¿no? Este, puestos en el mismo país, ¿no? En condiciones más competitivas, ¿no? Que si no hubiera un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, por ahí sí estamos viendo, este, hay una ventaja, ¿sí? Vamos viendo, este, que, que hay alguna, este, posible ventaja, ¿no? ¿Ok? Y además, variedad de productos, ¿no? La expansión de la oferta del empleo, el incremento de salarios reales en el sector exportador, ¿no? Este, como nuevamente les dije, o sea, si nosotros hacemos una comparación, ¿sí? Una comparación entre los precios que nosotros podemos obtener por un determinado producto o servicio en el mercado local versus lo que nosotros podemos obtener por ese mismo producto o servicio puesto en el extranjero, ¿no? Es diferente, ¿sí? Esa, hay, hay diferencia, ¿sí? Hay, hay, hay diferencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué diríamos que hay, hay diferencia? Pues, sinceramente, sencillamente porque los PBI son diferentes, ¿no? Los PBI son, son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, las capacidades, este, de consumo de las diferentes, este, de las diferentes, de las sociedades son diferentes, ¿ok? Por eso sencillamente, ¿no? Y por otros aspectos también de valoración, yo diría, ¿no? Por otros aspectos de valoración, ¿no? Es como en el sector, por ejemplo, en el negocio, este, alpaquero, ¿no? Hay una empresa con la que yo trabajaba, ¿sí? En el sector alpaquero que decía, nosotros somos, si no es madera, nosotros somos tan buenos en venta de prendas que le vendemos prendas de alpaca a los arequipeños, ¿no? O sea, ese era uno de sus, de sus eslogas, ¿no? Decían que eran tan buenos en el tema de ventas, este, de proyectos textiles que, este, le vendían prendas de alpaca a los arequipeños, ¿no? ¿Por qué? Porque los arequipeños no compramos prendas de alpaca, ¿no? Es, es así, ¿no? O sea, vean ustedes, este, que practican a Arequipa cuántas prendas de alpaca tienen en su, en su plaza, ¿no? Sin embargo, este, nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Muy orgullosos de nuestras, de nuestras prendas, este, de alpaca, de nuestro sector que estira alpaquero, ¿no? Pero si vemos nosotros en nuestro closet, ¿no? Tenemos muy pocas o ninguna prenda de alpaca, ¿no? Entonces, preguntémonos cuáles son las razones, ¿sí? ¿Por qué nosotros, si estamos tan orgullosos, la alpaca es el mismo de los productos bandera del Perú, ¿no? La alpaca es uno de los productos bandera del Perú, ¿ok? Y es una de las industrias que además tiene una oferta exportable, competitiva, interesante, ¿no? Y además, en lo que son productos no tradicionales, ¿sí? Es una de las bases que impulsan el crecimiento de la exportación no tradicional, ¿no? El sector que estira alpaquero, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos tan orgullosos de nuestra, de esta alpaca, ¿por qué no consumimos prendas de alpaca, ¿no? Esa pregunta se las dejo por ahí, ya vamos pensando, ¿por qué? ¿Por qué si nosotros estamos tan orgullosos de las prendas de alpaca y su calidad, de la seguridad de la prenda de alpaca, ¿por qué no consumimos prendas de alpaca, no? Algunos me dirán, probablemente es por, este, son muy caras, ¿no? ¿Ok? Así de sencillo, ¿no? Algunos me dirían, no, ¿sabes qué, profe? Este, son muy caras, ¿no? Edgar me dice, es por cultura, ¿no? Pero si fuera por cultura, estimado Edgar, más bien, este, nosotros consumiríamos nuestras prendas de alpaca, ¿no? Porque lo que sí estoy seguro es que los, los arequiteños, los queridos, especialmente los arequiteños, los queridos en Arequipa, estamos, este, orgullosos de nuestras prendas de alpaca, ¿no? El sector del paquero, ¿sí? Sheila nos dice, son caras y en otros países están con mayor poder adquisitivo y lo pueden comprar. Exactamente, Sheila, ¿no? Esa es una de las razones, ¿no? ¿Ok? El tema de la diferencia de poder adquisitivo, ¿no? Eso es una, ¿no? Una prenda de alpaca puesta en Arequipa, una prenda de alpaca puesta, este, en una tienda en París, ¿no? O en Italia, o en la misma China, ¿no? O puesta en la quinta avenida Nueva York, ¿ok? Tiene una diferencia abismal en cuanto a valor, ¿no? Claro, ahí tendríamos que entrar a hablar de los temas de precio y valor, ¿sí? Pero, en cuanto a valor, una prenda de alpaca tiene mayor valor afuera, ¿no? Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, hay otros temas más que complementan, este, la diferencia de valor, ¿no? ¿Ok? Nosotros, este, probablemente no consumimos las prendas de alpaca porque la valoración es diferente, ¿no? ¿Ok? Que nosotros nos digan que esa prenda de alpaca, este, ha sido, este, no sé, ha sido tratada con un proceso totalmente orgánico, cuidado, ¿no? Sobre la alpaca, ¿ok? Y certificada, además. No es algo que nosotros como sociedad, este, que valoremos mucho, ¿no? ¿Cierto? Ahorita, ahí sí le daría razón a Edgar, que es una diferencia, de repente, de cultura, ¿no? Es diferencia, de repente, de la percepción que tenemos nosotros como, este, como mercado, ¿no? Hay diferentes aspectos que nosotros, este, como mercado en su conjunto, no valoramos, ¿no? Y uno de ellos es, este, el tema de, por ejemplo, fibras naturales, ¿no? Ok, nuestro mercado no valora el fibro de fibras naturales, otros mercados sí, ¿no? Y hay una tendencia hacia lo que son, este, fibras, este, naturales. Bien, entonces, hay una serie de productos que nosotros tenemos en nuestro Perú, ¿sí? Que reúnen características diferentes, ¿no? Y que para nosotros no representan valor, ¿ok? Eso sumado al tema de poder adquisitivo, ¿sí? Por la diferencia de TDIs, ¿ok? Nos damos cuenta que ese producto puesto en el Perú y puesto en el extranjero, hay una diferencia misma, ¿no? En cuanto a valor y, finalmente, a precio, ¿ok? El valor se termina traduciendo en precio, ¿ok? Entonces, esa diferencia de precio hace que sea más relevante, este, poder, o mucho más conveniente hacer la exportación de esos productos, ¿no? Porque el mercado local no consume, ¿ok? No consume, ¿sí? En realidad, este, hay, hay muchos factores, este, ahí, pero lo cierto es que nosotros necesitamos el comercio exterior, ¿no? Eso es una, es una necesidad realmente, ¿no? Pero hay un aspecto interesante, aprovecho que hemos hablado del tema de la, de la alpaca, ¿no? Para, para revisar este tema de los productos tradicionales y no tradicionales, ¿no? En Perú, este, todos sabemos que es un país exportador principalmente de materias primas, ¿no? Eso nadie nos va a contar un punto, este, señor, y no sabemos que somos un país exportador de materias primas, ¿no? Entonces, principalmente nosotros tenemos, este, dentro del, dentro de los productos que tienen la clasificación de productos tradicionales, están todo lo que son materias primas, ¿no? Empezando con todo lo que son, este, los metales, ¿no? El producto de nuestra minería, ¿no? Entonces, las principales exportaciones del, del, del Perú es en, en materia prima, ¿no? Es que es así, ¿no? Incluyendo la alpaca, ¿no? Ojo, incluyendo la alpaca, si nosotros vemos, este, la, las principales exportaciones de lo que es la industria alpaquera, nosotros exportamos principalmente en alpaca materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que exportamos entre nosotros? Exportamos hilado, exportamos tops, exportamos fibra, ¿no? El problema de que tú exportes a otro, a otro país materia prima es que estás desarrollando su industria, ¿no? Porque si nosotros proveemos materia prima, en este caso, este, alpaca, al, al mercado chino, por ejemplo, al mercado italiano, vamos a tener como resultado, este, productos chinos de alpaca, ¿no? De alpaca peruana, con muy buen nivel de calidad y además con precios altamente competitivos, ¿no? Nosotros difícilmente podríamos competir con, este, la economía a escala que genera la China, las empresas chinas, ¿no? Ellos sí realmente desarrollan, este, economía a escala y desarrollan grandes volúmenes de producción, ¿no? Entonces, estos grandes volúmenes de producción hacen que se tenga, este, precios competitivos, ¿no? Por el concepto de costo fijo, es unitario, esta economía a escala hace que se tenga precios competitivos, precios muy bajos, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando nosotros, como empresas, este, peruanas que desarrollamos prendas, ya, queremos competir con esas empresas chinas, pues nos damos cuenta que no somos competitivos, ¿no? Porque esas empresas chinas que están trabajando con alpaca peruana tienen precios más competitivos y mejor calidad que nosotros, ¿no? O con las empresas italianas, ¿no? O con las empresas francesas. Nosotros difícilmente podemos competir en diseño, ¿sí? Sin embargo, nosotros les vendemos materia prima y después queremos desarrollar prendas aquí en el Perú y no podemos competir en diseño, ¿no? ni en marca, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sucede es que al vender materia prima, nosotros perdemos competitividad. Eso es un punto bastante importante, ¿no? Y además tenemos un costo de oportunidad ahí importante. Cuando nosotros vendemos materia prima, estamos dejando de ganar, ¿no? No es lo mismo vender, por ejemplo, en el caso nuevamente de la alpaca, no es lo mismo vender un kilo de hilado, ¿no? Ese kilo de hilado te puede alcanzar para hacer, digamos, dos prendas en el paca, ¿no? No es lo mismo vender un kilo de hilado que vender dos prendas, ¿no? O sea, imagínense todo el trabajo que hay en cuanto a desarrollo, diseño, tejido, confección, acabado, esclanchado, etiquetado, todo el trabajo que se va haciendo para comer una prenda terminada, ¿no? Y en todos esos, en todas esas partes de la cadena, tú estás ganando dinero, ¿no? Como país, ¿sí? Estás dando trabajo a más gente, ¿no? Entonces, lo que sucede es que nosotros al exportar materia prima, terminamos perdiendo, ¿sí? Terminamos perdiendo oportunidad, terminamos perdiendo competitividad, ¿no? Porque finalmente les estamos regalando los recursos, como decía, este, por ahí, Julissa. Como bien decía Julissa, estamos regalando a nosotros nuestros recursos, ¿no? Porque estamos dejando de ganar en el resto de la cadena, ¿no? Ahora, algunos me dirán, no, Profe, pero lo que sucede es que para poder desarrollar todo eso necesitas mucha tecnología, ¿no? No necesariamente, ¿no? Si hablamos solamente en la parte de la exportación de servicios, nosotros estamos desarrollando programación, ¿sí? Estamos en vez de posicionar, por ejemplo, marcas, ¿no? O software totalmente terminado aquí en Perú, ¿no? Entonces, realmente lo que nos falta, yo creo, es ahí por parte del gobierno, políticas reales de apoyo donde podamos desarrollar todo el valor agregado, ¿no? O sea, es una falacia actualmente lo que viene haciendo el gobierno en desarrollar la cadena, ¿no? Pienso ahí que el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Producción, todo, o sea, realmente falta mucho en apoyo real a las empresas para que puedan desarrollar ese valor agregado, ¿no? ¿Ok? Es como en el caso de la minería, ¿no? Nosotros exportamos cobre, ¿no? Somos uno de los principales países exportadores de cobre, ¿no? Nos parece que estamos segundos en este momento en el mundo, ¿no? ¿Ok? Importamos cables, ¿no? O sea, somos unos genios. Exportamos cobre, ¿no? Y luego importamos cables, ¿no? ¿Ok? Imagínense lo que nosotros nos ahorraríamos, ¿no? Y además lo que brindaríamos en trabajo, este, por forminar ese valor agregado, ¿no? Entonces, realmente es, este, es, es, es complejo poder pasar ese cambio de la, de la matriz de exportación, ¿no? Es algo de lo que muchos gobiernos están hablando, ¿no? El cambio de la matriz de exportación, de, de ser un país que exporta productos tradicionales a no tradicionales, ¿no? Dejar de exportar materia prima a exportar, este, productos terminados, ¿no? Y, y marcas, ¿no? Ok. Moisés nos pregunta, ¿podemos importar tecnología? Ahí habría que definir tecnología, ¿no? Por ejemplo, estimado Moisés, habría que definir ahí a lo que te refieres con tecnología, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, traemos, este, máquinas, ¿no? Este, máquinas y tipos, es carísimo, ¿no? Es carísimo. Entonces, ahí hay cosas que, que se tienen que, este, solucionar, ¿no? Y eso es parte, por ejemplo, de lo que sí se podría cuestionar en los TLCs, ¿no? Hay condiciones que no están adecuadamente negociadas, ¿sí? Hay varias condiciones que no están negociadas, ¿no? Si nosotros queremos desarrollar industria, deberíamos traer tecnología, ¿no? Llámese maquinaria y equipos, ¿no? O comprar conocimiento, ¿sí? Comprar, este, también, este conocimiento, ¿no? Entonces, esta parte de, de la, de la tecnología, en realidad, este, no sé si es bastante amplio, se refiere al tema de maquinaria y equipos, conocimiento, el mismo tema de libros, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hace poco, este, se había, este, esta famosa ley del libro casi se había, este, anulado, ¿no? Que se había vencido y no, y no había, en ese momento, un, un, este, congreso que pudiera, este, repararlo, ¿no? Nosotros, este, pagamos aquí en el Perú altos impuestos por, por, por los libros, ¿no? Cuando es algo que no, no debería ser definitivamente, ¿no? Entonces, hay muchos, este, muchos puntos del comercio exterior que realmente nuestro país debemos solucionar, ¿no? O sea, realmente es un tema, es un tema, este, bastante amplio, ¿ok? Dentro seguramente estará cada una de los TLCs, ¿no? ¿Ok? Entonces, cada uno de los TLCs tiene, este, sus condiciones que han sido adecuadamente negociadas y otras que son cuestionables, ¿no? Cuando menos cuestionables, ¿no? ¿Ok? Edgar dice, el detalle está en que falta cultura empresarial, inversión e investigación. Hasta un punto clave, ¿no? Lo que es investigación, innovación, innovación. Es obligación de todas las universidades, por ejemplo, desarrollar investigación, ¿no? ¿Ok? Entonces, gracias a Dios, la San Martín pienso que está, este, tratando de empujar el coche de, de temas de investigación, ¿no? Entonces, nosotros como universidad, este, debemos estar desarrollando también investigación, ¿no? Las universidades, este, peruanas, debemos estar desarrollando investigación, ¿ok? Hay un ranking, si hay un ranking, este, de investigación, de vivir, de ranking de innovación, se llama, este, que se hace todos los años, ¿no? Este, como Perú, ¿en qué, en qué puesto creen que nos encontramos? De 200 países. ¿En qué ranking creen que estemos nosotros, este, en este, en este ranking de innovación, ¿no? Donde, lógicamente, el propio tema de investigación, ¿no? Para poder impulsar la innovación, ¿no? ¿En qué puesto creen que nos encontraremos nosotros, en este famoso ranking de innovación, ¿no? Por los últimos, 15, dice Edgard, bueno, Edgard, me encanta tu, tu mismo, ¿no? Estamos en el 120, en este último ranking, ¿no? Estamos bastante, este, atrás, ¿sí? Este, entonces, ya hay varios, varios, este, una serie de condiciones que miden para poder sacar este ranking, el número de, de patentes, por ejemplo, ¿no? Como país que se han solicitado, ¿no? Este, el número de publicaciones que se tienen, el número de profesionales de investigación, ¿no? Doctores en investigación, ¿no? Entonces, todo esto al final te lleva a un ranking de investigación. Entonces, nosotros, como Perú, estamos bastante atrás. Ahora, si está haciendo muchas cosas por mejorar, pienso que sí. Y en esto, este, las universidades, pienso que somos un factor también importante para poder, este, mejorar ese ranking, ¿no? Poder, este, desarrollar condiciones realmente de investigación, ¿no? La investigación va a ayudar a que, a que mejoremos, este, nuestra calificación de innovación, ¿no? Y la innovación va a ayudar a que podamos hacer, este, estos productos de valor agregado, ¿no? Estos servicios de valor agregado, ¿ok? Entonces, la innovación es importante, desarrollar innovación, este, tecnológica, comercial, de gestión, es importante, porque a medida que nosotros logremos, este, realmente hacer investigación, desarrollar innovación, ¿ok? Es cuando vamos a poder tener esa tecnología para utilizar nuestras materias primas y poder generar, este, productos terminados, ¿ok? Sheila nos pregunta, ¿innovación y emprendimiento es distinto, totalmente distinto, mi estimada Sheila? Innovación y emprendimiento son cosas totalmente, este, distintas, ¿no? En la, el, el, el emprendimiento, llama ese emprendimiento, ¿no? Es de aquel, este, persona, grupo de, de personas que están dispuestas a correr, este, un riesgo, este, por desarrollar un negocio, ¿no? ¿Ok? Eso, eso podría entenderse como un emprendedor, la característica principal es que está dispuesto a correr un riesgo, ¿ok? La innovación es totalmente diferente, la innovación parte en la creatividad, ¿no? La creatividad, ¿ok? Pero, o la investigación, ¿sí? Pero, este, convertido en factores que el mercado acepta, o sea, la innovación es la creatividad, ¿sí? Por la, por la cual el, el mercado le reconoce valor y está dispuesto a pagar por ello, eso es innovación, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos mucho para, para mejorar el tema de innovación, sin embargo, ya desde hace varios años, este, ahí sí pienso que el gobierno plebano viene empujando este tema del coche de innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la innovación es cuando, como nosotros vamos a poder convertir nuestras materias primas en productos de valor agregado, y vamos a dejar de exportar cobre e importar cables, ¿no? La idea es justamente exportar cables, ¿de acuerdo? Y cables con marca, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos estar buscando hacer, y para eso, pues, hay que, hay que desarrollar, este, una serie de conocimientos y tecnologías, ¿no? ¿Ok? Eh, José Ángel dice, muchos piensan que la investigación e innovación no está muy bien remunerados en el Perú. Eh, yo, hace, hace ya un tiempo hay políticas del gobierno que son muy interesantes para impulsar la investigación y la innovación, y dentro de ellas hay fondos de financiamiento para innovación, no solamente para empresas, ¿ok? Sino también para, este, emprendedores, ¿sí? O sea, eh, por ejemplo, ¿cuáles son los negocios más grandes ahora, en este momento en el mundo? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles son los negocios, las marcas, este, mejor posicionadas en el mundo? ¿Es una marca de autos? ¿Es una marca de celulares? ¿Es una marca de graciosas? ¿Cuáles son las empresas en este momento más grandes y más rentables en el mundo? ¿Qué más por ahí? ¿Me dicen Coca-Cola, Bayer? ¿Le suena Apple? ¿Le suena Facebook? ¿Le suena YouTube? ¿Le suena Alibaba? ¿Le suena Google? Todas son estas marcas de base tecnológica que han nacido como un modelo de negocio, ¿cierto? Netflix, por ejemplo, menciona Moisés muy bien. Esos han sido modelos de negocio, ¿no? ¿Sí? Que han partido a través de ideas innovadoras de emprendedores atrevidos, ¿no? Y que hoy en día, este, son empresas, este, multimultimillonarias, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, eh, un clúster, por ejemplo, interesante es el de Silicon Valley, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Y donde lo que hacen es desarrollar startups, ¿no? Desarrollar, ahí impulsan y desarrollan startups, ¿no? Es un clúster muy interesante, ¿no? En el Perú, ¿por qué no podemos desarrollar un clúster de esas características, no? Si nosotros tenemos muy buenos programadores, tenemos muchos emprendedores. Si una, hay una característica competitiva, este, en el Perú, es el emprendimiento, ¿sí? O sea, dicen que un peruano no se muere de hambre, ¿no? Un peruano, de una u otra manera, desarrolla, este, alguna idea para poder generar ingresos, ¿ok? Entonces, el emprendimiento es una de las características, este, competitivas más interesantes del peruano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos emprendimiento, ¿sí? Tenemos recursos, ¿ok? Entonces, eh, nos falta, ¿qué nos falta, chicos, para poder desarrollar, este, innovación, investigación, y poder, eh, en vez de estar exportando de materias primas, más bien exportar productos terminados, ¿no? Este, ¿qué es lo, qué es lo que nos falta? Yo creo que nos falta ese atrevimiento, ¿no? Ok, eso, eso puede ser de repente de lo que, lo que, de lo que carecemos hoy en día, ¿no? Porque tenemos emprendimiento, tenemos creatividad, ¿ok? Tenemos recursos, ¿no? Entonces, hay condiciones, ciertamente, políticas del gobierno, condiciones del gobierno que deberían, deben mejorar, ¿no? Pero, este, hace algunos años, como les decía, hay, este, diferentes fuentes que impulsan a emprendedores, que impulsan a emprendedores, ¿no? Entonces, eh, ojalá de repente en otra, en otra charla podamos desarrollar algunas ideas de esto de, este, eh, nuevamente, de lo que es el acuerdo comercial de Perú-Estados Unidos, ¿no? Perú-Estados Unidos, ¿bien? Entonces, en realidad, hay varias condiciones, ¿sí? Hay varias condiciones que se han negociado en este acuerdo de promoción comercial de Perú-Estados Unidos, ¿no? Donde la idea era reducir la vulnerabilidad de la economía a crisis financieras externas, por ejemplo, ¿no? Elevar la productividad de las empresas peruanas, ¿no? Ese es un punto importante, ¿sí? Los tratados de libre comercio deberían, este, llegarnos, deberían llevarnos a, la profesora Rina nos dice, no confundir el emprendimiento con proyectos de innovación heteronológica. Totalmente válido, profesora Rina, gracias por la, gracias por la aclaración. Bien, elevar la productividad de las empresas peruanas. Los, los acuerdos comerciales, lo que son, este, los tratados de libre comercio, nos deberían llevar también a mejorar la productividad, la competitividad de las empresas peruanas. ¿Por qué? Porque para nosotros, por ejemplo, poder comerciar, esto lo revisábamos en las clases de normas internacionales de calidad, para poder nosotros, este, poder comerciar con determinados países, ¿sí? Estos países nos van a pedir a nosotros, este, la, la validación de que nuestros productos o servicios cumplen con los requerimientos y las características que ellos piden, ¿ok? Es, 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 eso es importante. Entonces, para que nosotros podamos comerciar con, este, Estados Unidos, sí, tenemos que cumplir ciertas, ciertas condiciones, ¿no? Que de repente no las tenemos, ¿de acuerdo? Eso hace que para poder, este, nosotros hacer negocios y que poder aprovechar esa oportunidad, entonces, tenemos que elevar nuestra competitividad, ¿no? Tenemos que ser, este, más productivos, cumplir con calidad, certificarnos, ¿no? Esa es una falencia también que tenemos como, como empresas peruanas, ¿no? El tema de la, de la certificación, ¿no? Este, lamentablemente la informalidad, pienso que ese es uno de los factores, este, importantes aquí en nuestro, en nuestro Perú, ¿no? El tema de los niveles de informalidad limitan definitivamente la competitividad, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa informal, ya desde este punto de vista, ¿ah? O algunos tendrán otro, otro criterio y me dirán que, que no es tan, no es tan cierto, ¿no? Tengo algunos amigos, también docentes que me lo discuten, ¿no? Pero desde este punto de vista de lo que es comercio exterior, la informalidad me reduce la competitividad, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa informal no puede cumplir formalmente, ¿sí? Este, requerimientos, requisitos para exportar, ¿no? Entonces, lo que son las empresas, este, informales, que en el Perú tenemos un alto nivel de informalidad, ¿no? De empresarial, ¿ok? Están limitadas al mercado local, ¿no? Eso es innegable y eso creo que nadie, este, lo puede discutir, ¿no? Las empresas informales están limitadas al mercado local, ¿ok? ¿Por qué? Para, porque para poder exportar, ¿sí? Para poder exportar, para poder aprovechar beneficios de tratados de libre comercio, ¿no? Tú necesitas tener una formalidad, ¿ok? Necesitas tener una formalidad, ¿no? Entonces, nuestro alto nivel de informalidad aquí en el Perú hace que las empresas, ¿sí? Gran parte de las empresas estén limitadas al mercado local, ¿no? No queda otra, ¿no? No queda otra. Entonces, esto hace que estas empresas no se desarrollen, ¿sí? Porque las empresas, por ejemplo, que exportamos, que venimos exportando, sabemos que no es sencillo, ¿no? Que nosotros tenemos que incrementar nuestra calidad, tener precios competitivos, lograr certificaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos dos años estuve en un foro en el Cusco, en un evento donde estábamos negociando, ¿no? En una rueda de negocios, ¿no? Y había clientes que específicamente venían para buscar empresas certificadas en comercio justo, ¿no? Comercio justo, Fair Trade, es una certificación internacional, ¿no? Donde tú demuestras responsabilidad social, ambiental, empresarial, ¿no? Entonces, para poder tener esta certificación, tú tienes que demostrar que tus procesos son limpios, que no explotas a la gente, que pagas el precio adecuado y una serie de cosas más, ¿no? Eso te da a ti competitividad, ¿no? Eso definitivamente te da a ti competitividad. Y el hecho que tú seas informal quiere decir que no puedes lograr esa certificación. Si no tienes esa certificación, no puedes comerciar con estas empresas, ¿no? El mercado de comercio justo en el mundo es un mercado bastante interesante, ¿no? Así como ustedes de repente han visto tiendas especializadas en lo que es productos orgánicos, ¿no? Hay tiendas en el mundo también especializadas en lo que es comercio justo, ¿no? ¿Ok? Entonces, tener una certificación comercio justo es como tener la membresía a un club, ¿no? Entonces, inmediatamente se te abren las puertas de comercio internacional, ¿ok? Entonces, una empresa informal no puede tener esta certificación comercio justo, ¿no? Porque tú no puedes demostrar, cumplir con los criterios para poder tener esa certificación, ¿no? Por lo tanto, pierdes competitividad y perdemos competitividad nosotros con la industria, ¿no? Entonces, la informalidad, ¿no? Sin siquiera hablar, chicos, del tema de control del gobierno, políticas fiscales, tributarias y Sunafil y todo lo demás. Si quieres hablar de eso, estamos viendo algo lógico, ¿no? O sea, el hecho de los altos niveles de informalidad en el Perú nos quita competitividad comercial como industria peruana, ¿ok? Así de sencillo. Y las empresas informales están limitadas al mercado local, ¿no? Al mercado local. Que hay empresas informales que les va muy bien en el mercado local, sí, pero no avanzamos en competitividad, no desarrollamos competitividad, ¿no? Los tratados de libre comercio, ¿ok? Pese a varias cosas que hemos venido discutiendo, ¿no? Hasta hace un momento, sí definitivamente te elevan competitividad, ¿no? Como industria, ¿no? Como sector y finalmente como país, ¿no? Como país, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay ferias internacionales, hay ferias internacionales, por ejemplo, muy alejadas, que resultan muy caras, ¿no? El Perú se presenta, ¿de acuerdo? A través del Perú se presentan estas ferias con un stand, digamos, llevando a la famosa marca país, ¿no? Me imagino todos hemos visto nuestra marca Perú, ¿no? Que es una marca sectorial, ¿no? ¿Cierto? Ustedes todos se conocen como una marca sectorial, ¿no? Así como, por ejemplo, Fisco del Perú, Alpaca del Perú, estas son marcas sectoriales, ¿no? Una marca sectorial que relaciona una localidad, ¿no? Con respecto a un producto, un servicio, ¿no? Ok, así como, por ejemplo, cuando yo les hablo, este, no lo sé, les hablo de vino, ¿no? A ustedes se les vendrá la mente de repente, este, no sé, Francia, ¿sí? Francia y su bien vino, ¿no? O de repente, este, gastronomía y se les vendrá a la mente que está en un determinado país, o sea, la marca sectorial que permite vincular un producto o un servicio con una localidad, ¿no? Y el Perú está impulsando marcas sectoriales, ¿no? Alpaca del Perú, Fisco del Perú, ok, hay una serie, este, de marcas sectoriales, ¿no? Este, churucanas, hay, tenemos creo, 10 marcas sectoriales en este, en este momento, ¿no? Entonces, son marcas que el Perú trata de, de impulsar, ¿no? Trata de impulsar. Entonces, imagínense si es que, este, aún haciendo negocios una empresa peruana, pues, comete un error, ¿no? De repente tiene un problema de calidad, o un problema, este, de productividad, no entrega tiempo, o lo que sea, ¿no? El negocio finalmente se deshace y no solamente se afecta a la marca, ¿no? No solamente se afecta esa empresa, sino afecta a todo el sector, a todo el país, ¿ok? Por esto que el negocio internacional, el, el comercio internacional es, este, más delicado, más sensible, ¿no? Porque si nosotros fallamos como empresa, ¿ok? No solamente afectamos a nuestra empresa, ¿no? Con nuestro producto, afectamos todo el sector y probablemente todo, este, el país, ¿no? Entonces, es bastante sensible el tema de, este, de exportación también, ¿no? Es bastante sensible el tema de exportación, el gobierno peruano hace, sí, desde los últimos años está haciendo mucha inversión en temas de promoción comercial, ¿no? Sobre todo el tema de, de marcas sectoriales, ¿no? Eso sí, eso sí es cierto que hay muchas misiones tecnológicas, misiones comerciales, perdón, este, de determinadas industrias, ¿no? Determinadas industrias que son financiadas por el gobierno, ¿no? Para tratar de aperturar este comercio internacional, ¿no? Hay fondos que financian, este, también lo que es, este, las misiones tecnológicas, ¿no? Para poder aprender de otros, de otros países, ¿no? Entonces, todo esto, este, tratando de impulsar el comercio internacional, tratando de elevar la competitividad, ¿no? ¿Ok? Pero esto para empresas formales, ¿no? Ok, no hay otra forma, ¿sí? Porque las empresas informales, pues, no pueden exportar. Si vemos las, las, las condiciones, las características de una empresa exportadora, pues tiene que ser una empresa formal, ¿no? Para poder, este, exportar, ¿no? Partamos por ahí. Ok, y una empresa informal tampoco no puede tener certificación, ¿no? Habíamos hablado, este, hace un momento de certificados, este, de origen, ¿no? Entonces, cada tratado de libre comercio, los acuerdos, tienen su propio formato de certificado de origen, ¿ok? Este es, este es uno, por ejemplo, ¿no? Este es para el tema de Estados Unidos, ¿no? Para, este, Europa, para la Unión Europea habrá su propio certificado de origen, para China hay su propio certificado de origen, ¿no? Entonces, cada uno, hay diferentes procedimientos y, este, documentos que se van fijando al momento de, este, negociar el tratado de libre comercio, ¿no? Ok, ¿cuáles fueron los temas negociados en el TLC? En este TLC con Estados Unidos, el acceso a mercados de bienes aborda aspectos relacionados con barreras arancelarias y no arancelarias, normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias, y fitosanitarias, y mecanismos de defensa comercial. Este, por ejemplo, este tema de medidas sanitarias y fitosanitarias, también es muy importante, ¿no? Es, es, es muy, es sumamente importante, ¿no? O sea, si nosotros, este, quisiéramos exportar, por ejemplo, productos, ¿no? En determinado mercado, ¿no? Siempre las, las condiciones, ¿no? Las medidas sanitarias y fitosanitarias son, este, bastante sensibles, ¿no? Y son bastante rígidas, sobre todo, ¿no? Entonces, depende de la línea de productos que nosotros estemos exportando, hay, este, restricciones y normas que cumplir, ¿no? Hay una serie de restricciones y normas, este, que cumplir. Una vez, por ejemplo, ¿no? Nosotros quisimos exportar, habíamos ya cerrado un negocio para exportar, este, osos de piel de alpaca al mercado alemán, ¿no? El único detalle fue que estos osos de piel de alpaca, en diferentes muñecos hacíamos, eran, este, orientados para el mercado de niños, ¿no? Entonces, tema bastante complejo, ¿no? Porque, imagínense, un oso de piel de alpaca, pues, tiene dos características interesantes en el pelo, ¿no? Uno que, este, hay residuos de fibra, y otro que, este, el polvo se queda pegado, ¿no? La fibra, entonces, y además, el proceso de curtido de la piel, este, es difícil. En el Perú se realiza principalmente con procesos, este, químicos con cromo, ¿no? Entonces, lo cual, para el mercado internacional, es, este, es complicado, ¿no? Este, poder comerciar, ¿no? Entonces, las regulaciones para que nosotros pudiéramos exportar fueron bastante rígidas, bastante complejas, ¿no? Y más aún para un mercado de niños, ¿no? Entonces, cambiamos al final la línea de productos, en vez de hacerlo para niños, ¿no? Empezamos a desarrollar una línea para adultos, ¿no? Para adultos en sala, en oficinas, ¿no? Fue mucho más, este, rentable y más fácil comercializar que productos para niños, ¿no? Entonces, las condiciones, este, las regulaciones que hay para el ingreso de productos son temas complejos, ¿no? Pero, este, esto también se acuerda en los temas de los TLC, ¿no? Las restricciones. Por eso es que hay comités también técnicos, ¿no? O sea, en estas negociaciones, no solamente es una negociación a nivel político, empresarial, ¿no? Sino también hay condiciones técnicas, ¿de acuerdo? Que se deben, este, se deben negociar. ¿Ok? Bien, vamos a avanzar un poquito, a menos dame la hora. Si quieren mayor información sobre este acuerdo de promoción comercial de Perú de Estados Unidos, este, aquí les dejo algunos links, igual también me voy a preocupar que les pasen la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, hay mayor información sobre toda la lista arancelaria, tanto de Perú a Estados Unidos como de Estados Unidos a Perú, ¿ok? Y dónde puedo encontrar la partida arancelaria en la mercancía importada y exportada. A mí les dejo un link bastante, este, bastante útil para poder, este, encontrar partidas arancelarias y ver qué productos hay en lo que es Perú a Estados Unidos y Estados Unidos, Perú, ¿de acuerdo? Hay, por lo menos, que se han desarrollado una serie de herramientas para, este, poder encontrar información, tanto, este, legal de lo que son las, los acuerdos, ¿ok? Como también herramientas que te permiten a ti filtrar, ¿sí? Rápidamente herramientas de inteligencia comercial, que seguramente cada mismo van a verla en el resto de cursos, ¿no? Donde va a ser, es más fácil, este, poder encontrar información estadística, normativa, ¿no? Este, incluso hasta temas de precios, las condiciones del acuerdo, por ejemplo, este, ahora les voy a compartir también un link donde ustedes pueden encontrar, este, para cualquier país con que nosotros tengamos, este, QLCs o ALCs, tengamos, este, cuáles son las, las preferencias arancelarias, ¿de acuerdo? O sea, es decir, cómo va, de acuerdo al producto que ustedes quieran, este, tratar, ¿no? Para el determinado mercado, cómo es el tema de preferencias arancelarias, ¿no? ¿Ok? ¿En qué porcentaje está? Como les dije, en el caso de preferencias arancelarias, ¿no? O sea, un arancel es un impuesto que yo tengo que pagar por importar un producto o servicio, ¿de acuerdo? Ahí estamos claros, ese es un arancel, ¿no? Entonces, ¿qué es una preferencia arancelaria? Es una exoneración, ¿de acuerdo? Que puede ser una exoneración total, parcial, ¿no? O que puede ir bajando paulatinamente, ¿de acuerdo? Eso es una, es una preferencia arancelaria, y eso se negocia al momento de hacer el acuerdo, ¿no? Se negocia, ¿qué ganas tú con una preferencia arancelaria? Que tu producto puede entrar a un precio más competitivo, ¿ok? A ese mercado. Entonces, por lo tanto, eres más atractivo, ¿no? Eres más atractivo cuando tú ingresas a un mercado con una preferencia arancelaria, ¿ok? Bien, eso en el de Estados Unidos. Entonces, tenemos también el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, ¿no? Este se suscribió en el 2009 en Beijing, China, ¿no? Miren, este fue suscrito por nuestra querida cuasi-presidenta Mercedes Arauz, ¿no? Y por el viceministro de Comercio de China, ¿no? Entró en vigencia en el 2010, ¿ok? Los principales, miren, los principales productos increíblemente fueron calamares y potas congeladas y las uvas frescas, ¿no? Recientemente el Perú se ha vuelto, este, tiene, ha tenido muy buenos resultados en el tema, por ejemplo, de uvas frescas, ¿no? ¿Ok? La uva ha sido un producto extraordinario, ¿no? Y eso deviene justamente a partir de la firma de este tratado, ¿no? Perú-China, ¿ok? Ofrece oportunidades comerciales a los productos peruanos con valor agregado para ser exportados a China. Algunos ejemplos de dichos productos son bordados de fibra sintética, hilados de lana, peinada, ropa para bebé de algodón, camisones y pijamas, tejido de pelo de alpaca, tejidos de pelo de alpaca, lacas, colorantes, alambre de aluminio, partes de máquinas para cortar papel, mármol, tablillas, infrisos para parques, madera contrachapada, entre otros más, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí les dejo también algo de la información del tratado de libre comercio, Perú-China, ¿no? Actualmente China es innegable que es la potencia económica mundial, ¿no es cierto? Y definitivamente teníamos que tener un tratado de libre comercio con China, ¿no? Entonces, a partir de este tratado de libre comercio, ustedes han visto que hay productos que han ido incrementándose tremendamente, ¿no? En niveles de exportación, ¿no? Y también hay, se ha incrementado también el comercio, ¿no? En importación, ¿sí? O sea, hay más productos que estamos trayendo de China y hay muchas oportunidades interesantes también, ¿no? Hay muchas oportunidades interesantes, ¿de acuerdo? Después está el APEC, ¿no? Nosotros tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, ¿no? Donde acá hay 21 economías, ¿sí? 21 economías que forman parte de este foro de cooperación, ¿no? De este foro de cooperación. ¿Ok? ¿Cómo trabaja el APEC? A diferencia de acuerdos comerciales, en APEC los acuerdos y compromisos son no vinculantes, ¿no? Se acuerdan que los TLC serán vinculantes o serán obligatorios. En este caso, en el APEC son no vinculantes. Es decir, son voluntarios y las decisiones para llevar a cabo acciones son alcanzadas por consenso, ¿no? Entonces, cada año se van rotando, ¿no? Cada año una de las economías, miembros del foro, asume voluntariamente la presidencia de APEC, ¿no? A nosotros nos tocó, me parece, hace un par de años, si no me equivoco, ¿no? El APEC, ¿ok? Es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿no? El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿no? Entonces, se negoció y se puso en vigencia nueve tratados de libre comercio bilaterales, ¿no? Con Estados Unidos, Singapur, Tailandia, China, Canadá, Corea, Japón, Chile y México, ¿no? Entonces, el APEC es un acuerdo interesante, ¿no? Hay proyectos también, hay varios proyectos que se han desarrollado a partir de este acuerdo, ¿no? De este acuerdo comercial, ¿ok? Es que hay otra cosa que también se puede desarrollar en el tema de tratados de libre comercio, es el compartir tecnología, ¿no? Entonces, en el caso del APEC, hay desarrollo de proyectos interesantes, inclusive, es que hay fondos, si ustedes entran, por ejemplo, a Ponsitec, hay fondos financiados para lo que es desarrollo de proyectos promovidos por el APEC, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el foro de cooperación económica hacia Pacífico, ¿no? Hacia Pacífico, donde hay 21 economías, ¿no? Luego está el EFTA, ¿no? El EFTA son los estados de libre, los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿no? Los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿no? En esta está Suiza, Liechtenstein, Norega e Islandia, ¿no? Y este acuerdo de libre comercio lo firmamos en el 2010, ¿no? En el 2010. Y entró en vigencia en cada país, ¿no? O sea, realmente ya la operativización de los acuerdos, ¿no? Son bastante flexibles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si bien es cierto, nosotros firmamos en el 2010, ¿ok? Se fue entrando con cada país en diferentes años, ¿no? ¿Ok? Se fue entrando en diferentes años, ¿no? En este tratado se negociaron comercio electrónico, productos agrícolas, pesca, reglas de origen, asuntos aguaneros, facilitación de comercio, reconocimiento de proveedores de servicio, inversiones, colaboración científica y compras públicas, ¿no? Entonces, eso fue lo que se negoció en el caso de Perú con el este, ¿no? Con el este. Después está el acuerdo de complementación económica que tenemos entre Perú y el Mercosur, ¿no? Entre el Perú y el Mercosur. Miren, las exportaciones peruanas al Mercosur en el 2017 alcanzaron la suma de 1.801 millones de dólares, ¿no? 28% correspondieron a exportación de productos no tradicionales y 72% a productos tradicionales. Entonces, el Mercosur es un bloque de países interesantes, ¿no? Con los cuales se habría que negociar, ¿no? ¿Qué productos son los principales exportados a Mercosur por parte de Perú? Gasolina, minerales de cobre, minerales de zinc, cátodos de cobre refinado y fosfatos de calcio, ¿no? Ok. Entonces, este es... Después tenemos el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, ¿no? Entre Perú y la Unión Europea. Este se firmó en el 2010 en Bélgica, ¿no? Las disciplinas que se incluyeron en la negociación fueron acceso a mercado, reglas de origen, asuntos aduaneros, facilitación del comercio, obstáculos técnicos, medidas sanitarias, institutos sanitarias, defensa comercial, servicios, establecimiento y movimiento de capitales, compras públicas, propiedad intelectual. Como ven, los puntos que se tratan o disciplinas entendido en los que son los tratados del libre comercio son bastante amplios, ¿no? Entonces, no solamente se tratan temas de preferencias arancelarias, ¿no? Sino también condiciones, como les decía, inclusive hasta temas de trabajo, ¿no? O sea, hay condiciones explícitas que se ponen en los acuerdos, ¿no? Para las condiciones de trabajo que se debe tener, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, ¿no? Alguno me diría, pero ¿por qué, o sea, en un acuerdo comercial se tendrían que negociar condiciones de trabajo? Si esto varía de país a país, ¿no? ¿Por qué? En el Perú, por ejemplo, tuvimos un problema con una marca, ¿no? Cuando en una determinada industria, me lo voy a decir cual, encontraron que se trabajaba con niños, aquí en el Perú, ¿ah? Aquí en el Perú, ¿no? Entonces, lo que hizo fue, y en una marca bastante grande, pues retiró toda su producción aquí del Perú, específicamente aquí en Arequipa, ¿no? Entonces, esta marca vino a hacer una auditoría y cuando fue a los corredores de esta empresa grande, pues encontró que trabajaban con niños, ¿no? Encontró que trabajaban con niños y no había condiciones óptimas de producción. Entonces, esta marca inmediatamente quitó todo su pedido, ¿no? Entonces, ¿por qué hizo eso esta marca? ¿No? ¿Por qué hizo esto? Porque le daban pena a los niños, porque decía, pobrecitos peruanos, no puede ser que trabajan en esas condiciones. No, era un tema de negocios, ¿no? Era un tema de negocios. ¿Por qué? Porque si en su mercado, o sus clientes, ¿no? Ellos tenían certificaciones de promotos conjuntos, certificaciones, este, había certificaciones medioambientales, responsabilidad social, ¿no? Y si no, que sus clientes veían estos productos que estaban produciendo a través de niños y no a las condiciones de trabajo, pues esa marca se hubiera caído terriblemente, ¿no? Esa marca hubiera perdido mucho mercado, ¿no? Entonces, es algo que no se podía permitir. Es un tema de negocios, ¿no? Entonces, para acelerar eso, incluso son temas que se podrían considerar en los tratados de libre comercio. O sea, también se discuten esas condiciones, ¿no? Entonces, los productos en el caso de la Unión Europea, los principales son espárragos, paltas, café, frutos del género capsicum, que son los afins, ¿no? Alcachofas y entre otros, ¿no? Esos son los principales productos que tenemos con la Unión Europea, ¿no? Bien. Luego tenemos uno que recientemente ha entrado en vigencia, ¿no? Que es el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia, ¿sí? El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia, que recién ha entrado en vigencia el 11 de febrero del 2020, ¿no? Y es uno de los acuerdos comerciales bilaterales más ambiciosos que se dio suscrito, ¿no? Incluye un capítulo además que está destinado a lo que son pequeñas y medianas empresas, desarrollo y competitividad y facilitación de negocios. ¿Por qué es uno de los más ambiciosos? Por las cuestiones que se han discutido, ¿ok? O sea, realmente yo pienso que las condiciones de apoyo bilateral sí han sido muy buenas, ¿no? Pese a que, en realidad, pienso que en cuanto a exportación, el mercado australiano es bastante interesante por los niveles de PBI, por ejemplo, que maneja, ¿no? Pero nosotros no tenemos gran cantidad todavía de comercio con Australia, ¿no? Pero las condiciones de apoyo bilateral han sido, este, muy, muy buenas. Por ahí pienso que sí ha sido esto muy bueno para el turismo, ¿no? Este acuerdo permitirá que el 96% de los productos de Perú-Australia ingresen sin pagar aranceles, ¿no? Tramponto entra en vigencia y entra en vigencia en febrero del 2020, ¿no? Y además el acuerdo establece un marco que busca garantizar que los procedimientos sanitarios y fitosanitarios sean transparentes y eficientes, ¿no? Como ven, el aspecto de regulación también es bastante, es bastante importante, ¿no? Ahora, en este acuerdo, si en este acuerdo Perú-Australia, miren, se han incluido temas interesantes de tecnología, ¿no? Como lo que son los servicios que se proveen a través de Internet y de la nube, ¿no? Este, temas de software, desarrollo de software, aplicaciones, juegos para celulares y tablets, ¿no? Por eso es que les digo que el Perú realmente es también un exportador interesante de servicios, ¿ok? Es un exportador, es un potencial exportador, digamos, de servicios. ¿Ok? Bien. Ventajas y desventajas. ¿Ok? Hasta aquí hemos hecho ya nosotros este una una un recorrido, ¿sí? Un recorrido, este, interesante por, creo, en algunos aspectos conceptuales, ¿no? Algunos aspectos conceptuales interesantes sobre lo que es, este, los tratados de libre comercio. ¿De acuerdo? A ver, un segundito. Ok. Bien. Entonces, si les parece, vamos a tomarnos, este, cinco minutos de recesos, ¿de acuerdo? Y continuamos viendo lo que son ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, cinco minutos para que podamos, este, tomar un poco de agua, nos estirar un poco las piernas y volvemos, este, en cinco minutos, ¿de acuerdo? Continuamos. Espero que hayan, hayan corrido, se sirve un poco las piernas, tomar agua de agua. Bien. Continuamos, entonces, hablando de lo que son las ventajas y desventajas. Creo que hasta aquí ya hemos hecho una una revisión de qué acuerdos son los que tenemos, este, como, este, oportunidades y hemos conceptualizado, ¿no? Algunos, algunos temas, este, importantes para poder entender cómo funcionan estos tratados de libre comercio, ¿ok? O acuerdos de libre comercio, ¿no? Dependiendo, este, del caso, ¿no? Que se haya negociado, ¿bien? Entonces, ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas, no? Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, ¿no? Sino también que son, son positivos para la economía en su conjunto. Permiten reducir y, en muchos casos, eliminar barreras arancelarias, ¿no? Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas y hemos conversado por qué, o sea, realmente ayudan al tema de la competitividad de las empresas, ¿no? Facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas, ¿no? Este es un aspecto, un aspecto importante, ¿no? El tema, siempre hemos escuchado el tema de atraer esa inversión, ¿no? La, la, la atracción de la, de la inversión es, es, es importante, ¿no? Entonces, para poder tener inversión necesitamos, este, nosotros, tener condiciones adecuadas, ¿no? O sea, nadie en su sano juicio, este, invertiría sin las condiciones adecuadas, ¿no? Si sé que realmente, este, voy a, voy a ganar, ¿no? Entonces, en condiciones inestables, este, de, de, en un país, pues difícilmente se, se hace inversión, ¿no? Entonces, las, las empresas no realizan, este, inversiones cuando hay condiciones inestables, ¿no? Por eso es que es tan importante, por ejemplo, con los conceptos como riesgo país, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la inestabilidad económica, social, política, ¿ok? Incrementa el riesgo país, ¿no? Entonces, muchos, muchos hemos escuchado esto, ¿y esto qué significa? ¿No? Que es más caro tener, este, condiciones inestables, ¿no? Este, hace, ¿cuánto? Hace un par de semanas, ¿sí? Tres semanas hablábamos con algunos alumnos haciendo un análisis del, del entorno, ¿no? Donde, este, todos decíamos que bueno que tenemos condiciones políticas estables, ¿no? Hasta antes del, del 28 de julio, ¿no? Luego, ya hemos visto que tenemos ahorita una inestabilidad política, ¿no? Entonces, el problema es que esta inestabilidad política, así como la inestabilidad social, ¿no? Este, genera mayores costos, ¿de acuerdo? Está esto amarrado con lo que es el riesgo país y finalmente con las tasas de, de interés, ¿no? Entonces, por eso es que las condiciones inestables, ¿ok? Son económicamente adversas, ¿no? Ahora, explicado desde el punto de vista económico, ¿no? Por otro lado, este, el tema del riesgo, ningún inversionista, este, invierte, este, si es que no hay condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, una buena forma de poder, este, darle un marco estable es, son los tratados o acuerdos de libre comercio, ¿no? Porque esto pone las reglas sobre la mesa, ¿no? O sea, pone ya cuáles son las condiciones negociadas, ¿no? Y es donde se puede hacer negocio, ¿no? O sea, sabiendo, este, cuáles son las condiciones con las que yo me voy a encontrar, ¿no? Y ver si esto es o no es rentable para una empresa, ¿no? Entonces, es, una, es un buen factor para generar esta estabilidad y motivar lo que es la inversión, ¿no? ¿Ok? Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares, ¿no? Ahora, este, este es otro punto importante también, ¿no? El tema del, de, definitivamente lo que es, este, estos tratados del libre comercio, ¿ok? Incrementan también la competitividad de las empresas, este, el per se, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga negocios con alguna empresa extranjera me va a permitir también a mí aprender, ¿ok? Me va a permitir a mí, este, desarrollar capacidades que probablemente no lograría si me quedo yo, este, en mercado local, ¿no? Fomentan la creación de empleo derivados de una mayor actividad exportadora. Las, las empresas exportadoras necesitan servicios de exportación, ¿no? Necesitan servicios de exportación, ¿ok? Y esto crea, este, empleo, ¿no? Entonces, más allá también de la generación de empleo por incrementar tus volúmenes o por necesitar servicios complementarios como empresa, ¿no? O sea, además necesitas, este, otros servicios complementarios para poder desarrollar las actividades propias de la exportación, ¿no? Operadores, este, logísticos, ¿no? Empresas, este, tipo de malajes, ¿no? Entonces, hay una serie de servicios complementarios que, este, además crean empleo, ¿no? Entonces, por ese lado podemos decir que efectivamente, o sea, sí hay, este, beneficios, ¿no? ¿Ok? Los TLCs también aportan a lo que es, este, la reducción de riesgo de país, ¿no? Edgar nos dice, se amplía la visión empresarial, creo que también hay limitación empresarial del mercado internacional. Es muy cierto, ¿no? Es como, como una, una, una liga, digamos, una liga deportiva, ¿no? Yo hago unas comparaciones en mi caso con respecto al básquet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el básquet peruano, la liga, este, peruana de básquet, este, nunca ha sido muy competitiva, ¿no? Hace unos años, este, los clubes peruanos de básquet empezaron a traer refuerzos de diferentes partes. ¿Dónde están los mejores aspectos en el mundo? Pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces, empezaron a traer los de Estados Unidos, ¿no? ¿Ok? Esto, ahí hay refuerzos de Estados Unidos, pues los otros equipos para poder competir también tenían que hacerlo, que encontraban la forma, ¿no? Y al final se volvió una liga más competitiva, ¿no? Lógicamente, los jugadores peruanos, ¿sí? Motivados, ¿no? Por un tema más de riesgo, lograban mejorar también sus capacidades, ¿no? Entonces, definitivamente el hecho de tener, este, digamos, este, esta necesidad de reforzarnos con, con los jugadores, este, de afuera, ¿no? Hizo que la liga sea más competitiva y que los propios jugadores peruanos también mejoren, ¿no? Ahora, el que sea una liga más competitiva también llamó la atención, ¿no? Y el día de hoy, por ejemplo, ahí todavía veo partidos, este, televisados, ¿no? Antes de la, de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hizo la liga más atractiva, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy seguro que por ahí, o sea, íbamos por un buen camino, ¿no? Estábamos yendo por un buen camino en la, en la liga, este, de básquet, ¿no? Permitiendo esto, más inversiones, este, la liga es más atractiva, ¿no? Este, se, se, se mejora el nivel de básquet peruano. Es lo mismo que pasa con las empresas peruanas, ¿sí? El mismo intercambio, el mismo intercambio que tú tienes con, este, empresas extranjeras, ¿ok? Y mejor, si ya están las, las condiciones base dadas, ¿no? Hacen que tú mejores tu competitividad, ¿no? Sea por imitación, como menciona, este, Edgar, sea por necesidad, ¿no? Porque tú tienes que subir tú este nivel para poder comerciar, para poder hacer negocios, ¿no? Tienes que tener, al final tú tienes que alinearte con lo que tu mercado te pide, ¿sí? Si quieres, este, seguir haciendo negocios. Entonces, dentro de eso está poder desarrollar capacidades para poder trabajar con estas, todas estas empresas en el extranjero, ¿no? Sin embargo, no todos los sectores de la economía se benefician de igual manera con los tratados de libre comercio. Hay sin duda productos de mayor sensibilidad en el proceso de negociación que deben ser protegidos con determinados mecanismos de defensa comercial. Eso, eso también es cierto, ¿no? O sea, ha sucedido en estos tratados de libre comercio que, este, no se han negociado adecuadamente determinadas líneas de productos. ¿No? Entonces, lo que ha sucedido es que industrias, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha pasado con la industria de cuero calzado, ¿no? La industria de cuero calzado, que es realmente interesante, tradicionalmente, si ustedes lo preguntan a las empresas, a los empresarios de cuero calzado, se debe principalmente al ingreso de productos de afuera, ¿no? Con los que no podemos competir, porque no podemos competir, ¿no? No podemos competir ni en precio, ni en calidad, ni en certificación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema, ¿no? Pues hay un problema, y no basta solamente con apoyo del gobierno, con ganas de los empresarios, ¿no? Es más complejo que eso, ¿no? Entonces, los tratados del libre comercio, si bien es cierto, son positivos, pueden desarrollar trabajo, competitividad, ¿no? Realmente pueden mejorar las condiciones empresariales, ¿no? Si no se negocian adecuadamente, pueden afectar o extraerse abajo industrias enteras de un país, ¿ok? Entonces, eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Ahora, como han visto ustedes, como hemos revisado en la parte conceptual, hemos visto que no solamente se negocian preferencias arancelarias, ¿no? Sino también temas complementarios, ¿no? Como correspondientes a propiedad intelectual, a temas de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, estas también tienen que ser, este, adecuadamente vistas, ¿no? Entonces, no ha pasado, hay tratados, por ejemplo, dentro del tratado de lucha, como está definidos, ¿ok? Hay líneas de productos que están muy cuestionadas, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente esto es tan amplio, ¿no? Habría que, habría que, este, echar, analizar, no solamente, este, la línea de productos, ¿no? Las características que, este, que han tenido, que documentos, ¿no? Echarse a, a investigar un poco más sobre las condiciones negociarias, ¿no? Entonces, por eso les digo que es un tema bastante amplio, ¿no? ¿Qué agenda pendiente, este, se tiene en el momento y qué agenda pendiente hay en este momento? Hay un tratado de libre comercio que está por entrar en vigencia, que es, este, Perú-Guatemala, ¿no? Perú-Guatemala, donde el 95% de las exportaciones peruanas ingresarán a, a Guatemala libre, en un periodo de máximo cinco años. ¿Por qué dicen un periodo máximo de cinco años, sí? Porque no todas las, las preferencias arancelarias son cero inmediatamente, ¿no? Les había comentado que hay preferencias arancelarias que van reducidas, ¿no? Sin igual, este, en situaciones peruanas ingresarán, este, libres de arancel, pero en ese lapso de, este, cinco años. ¿Ok? Después está pendiente también, por entrar en vigencia, el acuerdo con Asociación Transpacífico, ¿no? El acuerdo de Asociación Transpacífico o TPP, ¿no? Ese también está, este, pendiente de, de ingresar en vigencia, ¿no? Después, el acuerdo de profundización económico con Brasil, ¿no? Con Brasil también, este es otro que está también por entrar en vigencia con el Reino Unido, ¿no? En Perú suscribimos un acuerdo comercial entre el Reino Unido, con el Reino Unido y con la banda del norte, ¿no? Entonces, ahora, ojo que el tema de que hayan tratado de libre comercio, no quiere decir que se paren más las exportaciones, el comercio, ¿no? Ok, entonces, con nosotros, con, con el Reino Unido tenemos ya una relación bastante, este, amplia y hay, es, es un comprador importante, ¿sí? Es un comprador importante para, este, el Perú, sobre todo para productos, este, tradicionales, ¿no? Después están en negociación, aparte de los, los acuerdos que ya, este, han sido negociados y están por entrar en vigencia, también están acuerdos que están en negociación, ¿no? Tenemos uno con El Salvador, tenemos, este, un TLC Perú-Turquía, también, que está, este, en negociación, tenemos un acuerdo, este, con India, este, este es un acuerdo también bastante importante, ¿ok? Con la India, que también está en este momento en negociación, ¿no? Ok, ¿dónde podemos encontrar, este, más información sobre los comerciales de Perú? Ok, aquí les dejo una, un link donde hay una herramienta interesante que les puede servir, donde muestra, este, en el mapa de los acuerdos que tenemos en Perú, ¿ok? Y si quieren ustedes profundizar en temas de detalle, inclusive, este, hay documentos, ¿no? Hay los documentos del tratado, quién los negoció, hay toda la parte histórica, están todas las partidas arancelarias, este, está, inclusive, las preferencias arancelarias, ¿no? Está en este link, que es acuerdoscomerciales.gob.pe, ¿no? Acuerdos comerciales, sí, Edgar, sí se los voy a, se los voy a hacer llegar. Acuerdoscomerciales.gob.pe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí pueden encontrar, inclusive, documentos de cada uno de los acuerdos que tiene el Perú. ¿Bien? Ok, eso era la agenda pendiente, ¿no? Ahora, impactos post-pandemia, ¿sí? Ya hemos visto un poco cómo ha venido y cómo está, cómo está ahorita, este, la condición de TLC, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar para adelante? ¿Qué va a pasar para adelante, este, luego de esta, de esta pandemia, ¿no? ¿No? Esto, esto, decía, para tener éxito y ganar competitividad, dice, en este nuevo contexto, es clave tener la capacidad de identificar las oportunidades, de adaptarse a las nuevas tendencias de producción y consumo global. Suena bastante, bastante romántico, ¿no? ¿Quién ha dicho esto? Este, nuestra ministra de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, esperemos que realmente, este, lo aplique, ¿no? Ojalá y lo aplique, ¿no? Y que realmente, este, se puedan identificar estas oportunidades y nos podamos adaptar, ¿no? Esto yo creo que se tendría que traducir en revisiones sobre los TLCs, ¿no? Y mejor decirte acuerdos, porque ahora las condiciones son diferentes, ¿no? El comercio mundial de mercancías se estancó en el 2019. O sea, aquí creo que veamos un panorama de cómo estaba el comercio exterior, ¿ok? Para poder entender qué va a pasar con los TLCs, ¿no? Antes de la pandemia, lo que estuvo en el comercio internacional, digamos, en primera plana, fueron las tensiones comerciales, ¿no? Entre las potencias comerciales del mundo, ¿no? Eso es lo que, ok. Y esto hizo que se generen valores negativos, ¿no? En el comercio exterior. ¿Y cómo le fue al Perú? En diciembre de 2019, las exportaciones peruanas habían sumado un total de 4.470 millones, ¿no? Lo que supuso un aumento del 5.4% con respecto al diciembre del año anterior, o sea, esto del diciembre de diciembre, ¿no? Sin embargo, el total de envíos acumulados al cierre del año ascendió a 45.985 millones, ¿no? Es decir, que en el global, una comparación entre 2019 y 2018, habíamos caído en 4.2, ¿sí? A diciembre del 2019, en comparación con el 2018, habíamos caído 4.2, ¿no? Este resultado obedece principalmente al retroceso de nuestros envíos tradicionales, ¿no? Acuérdense que nuestra cartera, ¿sí? Nuestra canasta de exportaciones, que lo llaman los emprendidos, nuestra canasta de exportaciones, se divide entre los créditos tradicionales y no tradicionales, ¿no? Los envíos tradicionales habían caído, cayeron 7.4, ¿no? Tras tres años de recuperación, ¿no? Y las exportaciones no tradicionales habían aumentado 4.2, ¿no? Pero las principales exportaciones del Perú, acuérdense que son en productos tradicionales, ¿no? Principalmente en minería, ¿ok? Principalmente en minería, ¿no? Entonces, todo esto de acuerdo a SUNAT, ¿sí? Todo esto de acuerdo a SUNAT. Acuérdense que ya hace algunos años se había pintado lo que era la famosa aduanas y SUNAT, ¿no? Entonces, todo el aspecto de aduanas y tributación lo ve la Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributación en el Perú, ¿no? Entonces, según SUNAT, ¿ok? Nuestros principales, los principales países con los que realizamos comercio son China y Estados Unidos, ¿no? Vienen siendo China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente, si nuestros principales socios comerciales, ¿no? Están enfrentados y hay problemas, hay inestabilidad y compran menos, pues definitivamente nos tenía que alcanzar también a nosotros, ¿no? Alcanzar a nosotros. Por otro lado, es preciso mencionar que si bien el rubro tradicional concentra gran parte de nuestra canasta exportadora, las estadísticas muestran que ciertos productos con mayor valor agregado del rubro no tradicional venían ganando participación, ¿no? Este es el caso de las uvas, los arándanos y las palcas, que se ubicaron entre los 10 productos exportados, ¿no? Entonces, teníamos por ahí noticias buenas, ¿no? Que los productos no tradicionales estaban creciendo, ¿no? Entonces, nuestros productos no tradicionales crecían, pero como nuestra canasta exportadora principalmente es de productos tradicionales, entonces terminamos el año en energía, ¿no? Terminamos cayendo frente a lo que es el 2018, ¿no? En el 2019, las exportaciones tradicionales ascendieron a 32.118 millones, ¿no? 70% de total de envíos al exterior. Esto fue producto del retroceso de los envíos del sector minero y de petróleo y delgado, ¿no? Que esos son los principales productos tradicionales, ¿no? Las exportaciones no tradicionales alcanzaron su punto máximo en más de 10 años, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque realmente por parte del gobierno, como les decía, hace ya varios años que nos habíamos dado cuenta que teníamos que desarrollar inmunación tecnológica, ¿no? Y que teníamos que desarrollar valor agregado, ¿ok? Entonces, en 10 años, miren, en 10 años se había mantenido un crecimiento sostenido, ¿no? Con respecto a las exportaciones no tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los principales incentivos por parte del gobierno están hacia las exportaciones no tradicionales, ¿no? Porque, nuevamente, porque cuando nosotros exportamos productos con mayor valor agregado, pues generamos más límites, ¿no? O sea, le generamos al tener mayores ingresos, ¿no? Que si exportamos solamente materias primas, ¿no? Pero, lamentablemente, lamentablemente, las tensiones que habían sucedido entre Estados Unidos y China antes de la pandemia habían originado que se generó inestabilidad, ¿no? En el mundo y, por lo tanto, se redujeron las compras de productos tradicionales, ¿no? Entonces, al final terminamos con un balance negativo con respecto al 2018, ¿no? Entonces, habíamos caído, ¿no? Entonces, el comercio mundial de mercancía se estancó en el 2019 por la persistencia de las tensiones comerciales, ¿no? ¿Entre quién? Entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, en el 2019, ya el comercio mundial, esto según datos de la OMC, se había estancado, ¿no? Como ven ustedes, está en la gráfica, en el 2019, en el último trimestre del 2019, se puede ver una reducción, ¿no? De la línea de tendencia, ¿no? Como ven, el 2019 fue un mal año para el tema de comercio exterior, ¿ok? De comercio exterior, ¿no? Si vemos en el mundo cómo se había generado lo que era en los diferentes, en los continentes, ¿no? Lo que son las exportaciones, menos las importaciones, vemos que en el último trimestre del 2019, pues hay una caída, ¿no? Hay una caída. O sea, ya antes de la pandemia, miren, antes de la pandemia, antes de las condiciones de pandemia, había un problema, ¿no? En los números de comercio exterior, ¿ok? Ahora, con pandemia, la situación es un poco más compleja, inclusive, ¿no? La amplia gama de posibilidades para el descenso previsto se explica por la naturaleza de esta crisis sanitaria sin precedentes. Y la incertidumbre en torno a sus repercusiones económicas concretas, ¿no? Entonces, podemos ver nosotros aquí en la gráfica, ¿no? Ya en el 2020, miren la caída que se genera en el comercio exterior, ¿no? Entonces, aquí en rojo podemos ver, ¿sí? Hay lo que se conoce como una hipótesis pesimista, ¿no? Entonces, esta crisis es comparada a la crisis que sucedió en el 2008 y 2009, ¿no? En el 2008 y 2009, ¿sí? Ustedes recordarán, bueno, los que están por mi promoción, recuerdan la catástrofe que ocurrió con esta crisis del 2008-2009, que fue generada en realidad por varios factores, ¿no? Entre ellos la burbuja inmobiliaria, había un problema de crisis alimentaria en el mundo, ¿no? Entonces, fueron varios factores que se juntaron en una tormenta protesta y ocasionaron que esta crisis del 2008-2009, ¿no? Que fue una crisis mundial, ¿no? Entonces, se espera que la crisis post-COVID, por esta emergencia sanitaria con COVID, sea mayor todavía, ¿ok? Sea mayor. Se prevé una reducción del comercio mundial en el 2020 de entre 13 y 32%, como consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida causada por la pandemia del COVID en todo el mundo. Las estimaciones de la recuperación prevista en el 2021 son igualmente inciertas, ya que los resultados dependerán en gran medida de la duración del brote y de la eficacia de la respuesta en materia política, ¿no? Entonces, es decir, si en este momento, o sea, esperamos ver cómo va a estar el comercio para el 2021, pues depende mucho de cómo vayan respondiendo los gobiernos a la crisis del COVID, ¿no? Entonces, en realidad, ahora hay una incertidumbre. ¿Y qué pasa con las condiciones de incertidumbre comercial? Pues que generan estancamiento, ¿no? Así de sencillo. Generan estancamiento, ¿no? Bueno, el comercio ya experimentaba una desaceleración en el 2019, ¿no? Esto por las tensiones comerciales, ¿no? Esto ya, o sea, ya veíamos que había un decrecimiento, ¿no? Entonces, como consecuencia del recurso a restricciones al movimiento y al distanciamiento social, con el fin de la ralentización, la propagación de la enfermedad, la oferta de trabajo, el transporte y los viajes se ven hoy en día directamente afectados como no se habían visto en la crisis financiera. Se han cerrado sectores enteros de las economías nacionales, como todo lo que es el turismo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la industria más afectada, ¿sí? Creo que muchos vamos a coincidir que es principalmente el turismo, ¿no? La industria turística, ¿no? O sea, y luego todo lo que son las empresas de servicios, ¿no? Todas las empresas que están dedicadas a lo que son servicios intrapersonales, ¿no? Y que no se pueden desarrollar en línea o a distancia, entonces han tenido problemas, ¿no? Entonces, el turismo realmente es una industria que en este momento prácticamente ha desaparecido, ¿no? Así de sencillo. En este momento el turismo en nuestro Perú, ¿ok?, ha desaparecido, ¿no? El gobierno, a través de diferentes fondos, igual, está tratando de impulsar que aún se desarrolle estas actividades turísticas, ¿no? Pero la recuperación del turismo no va a ser a cuando menos este año, ¿no? Se espera que sea el siguiente año si las cosas mejoran, ¿no? Entonces, los futuros resultados del comercio los podemos plantear desde el punto de vista de dos hipótesis. Una hipótesis optimista y una hipótesis pesimista, ¿no? En la optimista se registra un descenso del comercio al que se dirá una recuperación a partir del segundo semestre de 2020, ¿no? Eso sí se van solucionando las cosas en los próximos meses, ¿no? Luego hay una hipótesis más pesimista, ¿no? En la cual se registra un descenso inicial más pronunciado y una recuperación más prolongada e incompleta. ¿Qué quiere decir una recuperación incompleta? Que va a haber industrias que no se van a recuperar, ¿no? Así de sencillo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O que las condiciones de negocio van a cambiar, ¿no? Por ejemplo, en el 2008, 2009, cuando hubo la crisis, hay muchas condiciones comerciales que ya son implícitas, ¿sí? Se podría decir, ¿no? Por ejemplo, en el caso del negocio textil, para los que estamos en el negocio textil, sabemos que había un deep time, ¿no? ¿Qué es un deep time? Es un tiempo de producción, ¿no? Acordado entre el cliente y el proveedor, ¿no? Entonces, era más o menos en promedio de tres meses. Entonces, cuando colocaban una producción desde el extranjero, sabíamos que teníamos tres meses. Así funcionaba el sector y así era una norma implícita, digamos. No sabíamos que había tres meses. En la crisis del 2008, 2009, donde la demanda se cayó terriblemente, ¿ok? Las empresas empezaron a comprometer a plazos de un mes, 45 días, ¿no? Entonces, todo ese deep time acostumbrado de tres meses se desvaneció, ¿no? Y hoy en día eso ya no existe, ¿no? O sea, entonces, todas las empresas que estamos en el negocio textil, competimos por hacer las producciones en el corto plazo, ¿no? Porque sabemos que la competencia, y no la competencia nacional, sino la competencia internacional, va a ofrecer siempre tiempos más cortos, mucho más cortos, ¿no? Entonces, ya las condiciones no fueron las mismas. Entonces, es algo que yo pienso que es lo que va a pasar, ¿no? O sea, muchas industrias van a cambiar, inclusive, sus reglas de juego, ¿no? Van a cambiar sus reglas de juego. En la hipótesis optimista, la recuperación será suficientemente intensa para que el comercio se sitúe cerca de su tendencia anterior a la pandemia. En la hipótesis pesimista, solo se prevé una recuperación parcial. Tras la crisis financiera del 2008, 2009, el comercio no volvió a su tendencia anterior. Es lo que les mencionaba, ¿no? En la crisis de 2008, 2009, cambiaron reglas de juego, desaparecieron industrias, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder también ahora, ¿no? Entonces, hay muchas industrias que van a cambiar sus reglas de juego, van a cambiar su forma de hacer negocios, ¿no? Y hay industrias que también van a llegar a desaparecer, ¿no? Sobre todo corren riesgo lo que son las empresas dedicadas a lo que son servicios, ¿no? El comercio de servicios bien podría ser el componente del comercio mundial más directamente afectado por la COVID-19, por la imposición de restricciones al transporte y los viajes y el cierre de muchos establecimientos minoristas y hoteleros o de restauración, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en nuestra equipa, ¿no? Todo lo que era, por ejemplo, la industria, el entretenimiento, sí, ha desaparecido, ¿no? O sea, todo lo que eran, digamos, bares, discotecas, ¿no? Es algo que difícilmente algunas van a sobrevivir luego de la pandemia. El negocio de turismo está ahí, ¿no? Está ahí. Hay restaurantes que están tratando de desarrollar nuevos modelos de negocio, pero estoy seguro que en temas de rentabilidad no van muy bien, ¿no? Igual los hoteles, ¿no? Igual las empresas de servicios relacionadas al turismo, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a las industrias, yo veo que está cada día más complicado de operar, ¿no? Producir para nosotros mismos, ¿no? O sea, desde que inició la pandemia nosotros hemos hecho tres exportaciones, ¿no? Tres exportaciones ha sido, producir ha sido bastante complejo, ¿no? Cumplir las normas sanitarias, poder encontrar operadores logísticos. Antes, cuando nosotros entregábamos una carga para que sea entregada en Bélgica, era una semana máximo, ¿no? Hoy en día esperamos una semana para que con suerte salga del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay vuelos. O sea, los mismos operadores logísticos, el caso de HL, TEDx, UPS, ¿ok? Están tratando de ser creativos y poder resolver el tema de operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, las condiciones tanto operativas como comerciales son complejas, ¿no? La primera carga demoró más o menos 45 días en llegar a Bélgica, ¿no? 45 días, ¿no? Entonces, la situación en cuanto a operatividad está compleja, ¿no? Definitivamente, yo pienso que va a haber una contracción más drástica esta segunda parte del año o lo que resta del año. Seguramente la demanda internacional se va a contraer más, ¿no? Seguramente se van a revisar, yo pienso, algunas condiciones en los acuerdos, ¿ok? Se van a volver a revisar, se van a variar algunas normas, ¿no? Sin embargo, algunos servicios pueden beneficiarse de la crisis. Es el caso de los servicios de tecnología de la información, ¿no? Cuya demanda ha experimentado gracias a que las empresas tratan de que los empleados trabajen desde casa y la gente se relaciona a distancia, ¿no? Entonces, todas las empresas, de base tecnológica, ¿no? Que pueden modificar su modelo de negocios, ¿no? Caso de transformación digital, ¿no? O sea, hoy en día lo que va, yo pienso, este, a primar son dos cosas, ¿no? A partir de aquí para adelante es el tema de transformación digital, ¿sí? Sea que tú tengas un modelo de negocio de fin o no, o sea, vamos a tener que ver cómo cambiar a transformación digital nuestro negocio, ¿ok? Este, y lo otro, todo lo que son normas sanitarias, ¿no? Todo lo que son normas sanitarias previendo contagio de COVID es algo que va a primar hacia adelante, ¿no? Y es algo que hay que empezar a adecuarnos, ¿ok? Eso es algo que sí, definitivamente, este, no va a cambiar, ¿no? Entonces, el caso de transformación digital, este, por ejemplo, es algo que en el Perú ya, este, muchas empresas lo habían visto, ¿no? El caso, por ejemplo, de las financieras, ¿sí? Todo lo que es el sector financiero ya lo había visto hace algunos años, ¿no? Entonces, desde hace, me parece, tres años ya, este, los bancos grandes habían empezado BCP y lo que es BBVA Continental, habían empezado con el tema del cambio de transformación digital, ¿no? Con sus campañas de no vengas al banco, ¿no? Este, con muchas más herramientas, ¿por qué? Porque finalmente el tema de transformación digital, ¿ok? Es más rentable, ¿no? Son menos costos operativos, ¿no? Pero hoy en día es una necesidad, ¿sí? Una necesidad. Casi cualquier negocio, ¿no? En forma digital, ¿no? Se puede promocionar en forma digital, perdón, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, este, algunos, algunas empresas interesantes. Me llamó la atención, por lo que les comentaba a los alumnos, una empresa, este, que hacía ceviches, ¿no? Muy conocida aquí en Arequipa, ¿no? Y que ahora te vende, este, por internet todo para que tú hagas el ceviche. Entonces, catálogos muy bien hechos, ¿no? Este, un catálogo corto, un servicio rápido, ¿no? Este, buenos precios, ¿no? Entonces, yo pienso que han llevado adecuadamente la transformación digital, ¿no? Entonces, es algo para adelante que tendrán muchas empresas pendientes, ¿no? Si quieren, este, sobrevivir, ¿no? El tema, este, de transformación digital, ¿no? Entonces, como conclusiones, ¿no? Yo pienso que, este, en los TLCs seguramente van a haber nuevas condiciones para revisar, ¿no? Sobre todo en el tema de normatividad, ¿no? Este, seguramente por ahí van a haber, este, condiciones. Luego, este, seguramente habría que revisar lo que son los productos y servicios, ¿no? Las condiciones. Pueden ser que algunas condiciones se cambien, ¿sí? Ahora, para adelante las condiciones no son sencillas, ¿no? Para todos los que estamos en el sector empresarial exportador, no son sencillas, no solamente por una contracción de la demanda internacional, ¿no? Hay varias, este, charlas que estoy escuchando sobre el tema del comportamiento del consumidor que es COVID, ¿no? Este, entonces, las condiciones, nuestra forma de percibir, inclusive, el valor de los productos y servicios ha cambiado, ¿no? Nosotros somos diferentes consumidores, ahora en pandemia, ¿no? Que antes de la pandemia, ¿sí? Démonos cuenta, este, a lo que hoy en día nosotros priorizamos, ¿no? Somos seguramente muchos más, este, cuidadosos con nuestros gastos, ¿no? Este, hay temas que priorizamos ahora y que antes no, no priorizábamos, ¿no? Entonces, el tema de la previsión para adelante, realmente las condiciones se han cambiado, la percepción del valor de los productos y servicios han cambiado, ¿no? Hay una contracción en la demanda nacional, internacional, y esto va a hacer que las condiciones de los tratados de libre comercio y los acuerdos, yo pienso que también hay varias cosas que se van a, probablemente, a realizar, ¿no? Aumentar, sobre todo, temas de certificaciones, en temas de normas sanitarias, ¿no? Facilitar todo lo que es la transformación digital seguramente también va a estar incluido, ¿no? O sea, el panorama es complicado, es complicado y también representa oportunidades, ¿no? También, este, representa, este, oportunidades. Veo, hay empresas que hoy en día, antes hacían, este, asistencia técnica en temas de gestión empresarial, hoy en día asisten a empresas en temas de transformación digital, ¿no? En adecuación a normas sanitarias. O sea, se han creado, inclusive, este, algunos, algunos, algunos negocios, ¿no? Algunos, este, negocios interesantes, ¿ok? Finalmente, no se trata de tener las oportunidades adecuadas, ¿no? Se trata de manejar las oportunidades correctamente, ¿no? Esto lo dijo Mark Hunter, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la realidad, ¿no? Este, pese a que vivimos un momento, este, complicado, pese a que, a que yo creo que la, 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 la coyuntura nos está, este, a nosotros obligando a hacer muchos cambios en, 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 en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Este, pienso que, este, sigue, sigue siendo un mundo de oportunidades, ¿no? Sigue siendo un mundo de oportunidades, este, realmente esta pandemia nos ha golpeado a todos como, en personas, como empresas, como, como país, ¿no? ¿No? Pero pienso que siguen habiendo oportunidades, ¿no? Este, hay que analizarlas, ¿no? Este, y hay que seguir teniendo ganas, ¿no? O sea, gran parte yo creo que el salido de esta, de esta crisis va a ser, este, la, la fuerza y las ganas que, que todos sigamos teniendo día a día, ¿no? Es muy fácil dejarse caer, este, con tantas noticias que hay, tantas, tantos problemas que, que algunos los tenemos más cerca que, que otros, ¿no? Creo que la, 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 la fuerza de seguir día a día, ¿no? Lo demuestra, ¿no? Con que ustedes estén aquí, ¿no? En este momento tenemos 209 participantes, ¿no? En, en un sábado por la tarde, entonces, creo que hay, hay muchas ganas de seguir adelante, hay muchas ganas de, de seguir, este, empujando el coche, ¿ok? Y de seguir aprendiendo, de seguir jalando las, las empresas, ¿no? De los docentes, de seguir, este, este, compartiendo las, las muchas pocas experiencias que, que tengamos, ¿no? Entonces, pienso que mientras esa fuerza, esas ganas sigan, todavía hay, este, esperanza y hay, realmente, oportunidades que tenemos, este, que aprovechar, ¿ok? Entonces, espero que, que sigan ustedes acompañando a los, a los docentes, este, sábado, sábado a sábado. Hay muchas, hay para adelante, este, una serie de, de charlas interesantes también. Bien, entonces, eh, espero que lo complete, ¿no? Y que los 209 que están aquí, este, crezcan a, a, a más y todos, este, se, 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 se aplique, ¿ok? Eh, bueno, eso es lo que yo les, 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 les quería, este, comunicar el día de hoy. Eh, mi PDF lo voy a, este, enviar a la organización del curso, a los cuales nuevamente, este, les agradezco la oportunidad, ¿ok? Eh, les dejo mi correo también en la, en la presentación. si desean cualquier ampliación o alguna consulta, con gusto para poder ayudar, ¿de acuerdo? Y con los alumnos ya nos vemos nuevamente en clases, ¿bien? Por lo demás, ha sido un gusto, les agradezco muchísimo acompañarme nuevamente un sábado en la tarde que resulta un poquito complicado, ¿ok? Y sigamos teniendo ganas, sigamos teniendo ganas, sigamos teniendo fuerzas, ¿ok? Que como dicen, las oportunidades, ¿no? Las oportunidades si no existen hay que crearlas además, ¿ok? Muchísimas gracias, le agradezco a la escuela y le agradezco a la dirección por haberme invitado, ¿ok? Y conmigo es todo, que tengan ustedes una muy buena tarde, ¿bien? Y les dejo mi correo, ¿sí? Para hacer una consulta adicional que quieran, ¿bien? Les agradezco, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias.